Un agradecimiento especial a los representantes de los profesores a los cuerpos colegiados de la universidad que han aceptado esta invitación y que hoy nos acompañan. Igualmente, un saludo a integrantes de la Junta Directiva de ASPU, que también asisten a este encuentro y que esperamos podamos trabajar colectivamente. Bueno, el día de hoy vamos a realizar la instalación formal de la mesa de trabajo que hemos convocado a través de la circular rectoral número 004. En esta circular hemos planteado que uno de los grandes retos que enfrenta actualmente la Universidad Pedagógica Nacional se encuentra en las condiciones laborales de sus docentes. Las disposiciones establecidas en la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1279 del 2002 imponen un marco legal que, aunado a la poca asignación de recursos económicos para la educación superior, implican retos importantes en la concepción e implementación de la formalización laboral, por lo que abordar ese tema resulta de especial importancia para el bienestar de los maestros y maestras. Atendiendo lo anterior y el compromiso de nuestro programa rectoral, orientado a tratar el tema de la formalización laboral docente, pues me he permitido invitar a los representantes profesorales ante los cuerpos colegiales de la Universidad y a la Junta Directiva de ASPU-PN a esta mesa conjunta de trabajo. Entonces, hoy estamos haciendo la instalación institucional, formal, de esta mesa de trabajo. Vamos entonces a tener una presentación de parte nuestra y luego la participación de ustedes. En la presentación queremos realizar, pues, la contextualización de la mesa, los objetivos de la mesa de discusión, la metodología de trabajo que proponemos y el respectivo cronograma. Bueno, esta circular rectoral, como lo decía, atiende la línea de acción número 7 de nuestro programa rectoral, que tiene que ver con la actualización de la estructura administrativa y normativa y con nuestro compromiso con la dignificación del trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. Específicamente, lo relacionado con la dignificación del trabajo de profesores ocasionales y catedráticos, empleados públicos y trabajadores oficiales. En esto queremos hacer un énfasis, porque en los últimos días, en los últimos meses, hemos presenciado en la universidad, pues, un discurso muy centrado en el tema de la formalización docente, pero tenemos que pensar en toda la comunidad universitaria y tenemos que pensar, no solamente en los docentes, que por supuesto son esenciales y son el centro de nuestra actividad misional de formación, también tenemos que empezar a pensar en los administrativos, empleados públicos, y también tenemos que pensar en los trabajadores oficiales. Entonces, esto es muy importante colocarlo de presente, que la apuesta rectoral ha sido pensando en todos los estamentos y no solamente en uno de ellos. Bien, el objetivo de la mesa tendría que ver con analizar las condiciones institucionales relacionadas con aspectos jurídicos, técnicos y financieros para mejorar la vinculación de los docentes en la Universidad Pedagógica Nacional. Este sería el objetivo de la mesa y tiene que ver con este planteamiento que hicimos en el plan rectoral de dignificar, defender, apropiar lo público en función de servir y aportar mejor y con mayores posibilidades y condiciones a la labor formadora que nos constituye. Esa debe ser nuestra apuesta y es entender cómo esto ayuda a fortalecer la universidad, a fortalecer sus compromisos misionales, a posicionarnos de mejor forma. Bueno, entre los participantes de la mesa, entonces tenemos cinco representantes de docentes de consejos de facultad, teniendo en cuenta que es a través de la representación que la democracia también se ejerce en el Estado Social de Derecho. Y han sido profesores que han sido elegidos en un ejercicio democrático, de elección, de participación. Entonces yo creo que la voz de los representantes, de los profesores, es muy importante en este ejercicio. Bueno, 10 consejos de departamento que tenemos en la universidad, allí también con sus representaciones, buscando recoger la expresión de la comunidad académica, de toda la comunidad académica de la universidad. Tendremos también allí el tema de la participación de ASPU, pero paralelamente estamos trabajando con Sintra Unal, el tema de la también formalización, porque hace 25 o 20 años, Janet, el concurso que no se hace, casi 26 años que no se ha hecho un concurso para empleados públicos y administrativos en esta universidad. Entonces estamos trabajando con ellos el tema del concurso público para empleados públicos administrativos y el tema de la carrera administrativa también. Bien, y en términos también paralelos, lo menciono aquí, pues hemos venido trabajando con Sintra UPN en mejorar las condiciones de los trabajadores oficiales. Bueno, entonces tenemos los docentes, los representantes del Consejo Académico y el Consejo Superior y tendríamos desde la administración, la rectoría y los grupos de asesores y oficinas de apoyo, como la oficina jurídica, que nos acompaña el doctor Alan, que es el jefe de la oficina jurídica, nuestra jefe de planeación, Janet Romero, y por supuesto el comité directivo que encabezo y con la vicerectora académica que hemos venido trabajando todo el tema del proceso de negociación con ASPU también y los temas relacionados con la vinculación. Bueno, es la metodología del trabajo, reuniones de la mesa para generar participación y representación de cada una de las unidades académicas y de los demás testamentos y asociaciones para realizar análisis, discusión y recomendaciones a partir de aspectos jurídicos, técnicos y financieros en relación con la formalización laboral docente en la Universidad Pedagógica Nacional. Contaremos con el apoyo, hemos planteado una secretaría técnica en esta mesa que estará en cabeza de la oficina de desarrollo y planeación, que es una oficina de apoyo a la rectoría para poder sistematizar todo el ejercicio que haremos en este espacio. Bueno, como metodología, entonces proponemos los siguientes momentos de la mesa. Primero, la revisión de aspectos jurídicos y técnicos en relación con el tema. Segundo, análisis financiero, es decir, disponibilidad presupuestal actual y proyectada 2020-2022 para tener ese criterio financiero y técnico. Primero, en términos de la sostenibilidad financiera en la universidad, que eso es el criterio fundamental para pensar estos temas de formalización. Un tercer momento en relación con discusiones y aportes para la identificación de alternativas y estrategias, después de ese análisis que llevemos a cabo. Y por último, esta mesa tendría que generar unas conclusiones y recomendaciones para la universidad en relación con el tema. Bueno, el cronograma que proponemos para la mesa es el siguiente, entonces tendremos hoy la apertura de la mesa, la contextualización que estamos llevando a cabo y la definición del plan de trabajo y la definición del plan de trabajo y el cronograma. Lo que resta del mes de junio, tendríamos la presentación de aspectos jurídicos, técnicos, financieros para la discusión. Bueno, en julio, pues es que los profesores salen a vacaciones en un periodo importante, los profesores de planta y hay un receso también de las actividades de profesores ocasionales y catedráticos, entonces pues hay que respetar ese derecho de los profesores de planta y también pues el receso que tienen los profesores ocasionales y catedráticos. Entonces, por esa razón, julio no lo vamos a poder aprovechar, además que también estamos cerrando semestres, el tema de todo lo que implica ello, pues no habrá tiempo para trabajar en la mesa objetivamente hablando. Entonces, tendremos en agosto y septiembre análisis y retroalimentación por parte de la mesa, donde haremos la discusión de propuestas y alternativas y estrategias para estar en el mes de noviembre cerrando la mesa con recomendaciones, conclusiones sobre el tema de la formalización laboral. Bueno, esta es nuestra construcción desde la institucionalidad de la mesa, de los objetivos del cronograma y pues ahí sería la primera parte de la presentación, abriríamos para inquietudes frente a esta primera parte, luego tendremos una presentación pues para iniciar de los aspectos jurídicos a tener en cuenta, vamos a armar unos documentos de base para que la mesa los tenga como insumo y una presentación de aspectos financieros para que tengamos ya desde hoy un panorama de estos insumos para trabajar y también ir identificando los documentos que son importantes para el análisis respectivo. Esas son como las dos partes de la reunión del día de hoy, entonces ahí termino para la primera parte, frente a los temas de la mesa, objetivos, metodología, cronograma y pues si hay alguna inquietud de esta primera parte, bienvenida sea. Bueno, entonces, si no hay inquietudes, seguimos entonces con la segunda parte. Bueno, entonces vamos a seguir con la segunda parte, que es análisis jurídico preliminar que hemos hecho de este tema y ahí vamos identificando los insumos que todos los integrantes debemos tener en cuenta para esta discusión. Entonces le paso la palabra al doctor Alan, quien va a hacer la presentación de esta parte. Muchas gracias, señor rector. Muy buenos días a todos y todas las asistentes a este foro. Bueno, en primer lugar es importante reafirmar el compromiso institucional de la universidad. ¿No me escucha? En primer lugar es importante reafirmar el compromiso institucional y jurídico que la universidad pedagógica ha emprendido para profundizar el diálogo social con todos los estamentos sociales y de esa manera pues cumplir con todas las obligaciones convencionales y constitucionales y respetando el derecho fundamental y sagrado de asociación. En ese orden de diálogo la universidad continúa y propende por profundizar esos espacios de diálogo de tal manera que paralelos a ellos este tipo de mesas permitan explorar salidas jurídicas a estas discusiones en un marco democrático. En primer lugar pues es importante señalar un contexto normativo en cuanto a la forma de vinculación. Esta presentación pues se irá en tres ejes temáticos que es hacer referencia primero a la forma de vinculación a las prestaciones sociales y a la seguridad social. En cuanto a la forma de vinculación la ley de educación superior la ley 30 del 92 final es lo siguiente artículo 31 los profesores podrán ser dedicación exclusiva de tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra la dedicación del profesor de tiempo completo a la universidad será de 40 horas semanales. En cuanto a la forma de vinculación es importante señalar que en el marco del principio de autonomía universitaria la universidad pedagógica optó por vincular a los profesores mediante una relación legal y reglamentaria es decir, mediante un acto administrativo de tal manera que pues esa vinculación se concrete respetando el principio de igualdad. En cuanto a esa forma de vinculación esta misma se concreta en el artículo 70 y siguientes de la ley 30 del 92 se enala lo siguiente la norma artículo 71 los profesores podrán ser dedicación exclusiva de tiempo completo de medio tiempo y de cátedra la dedicación del profesor de tiempo completo a la universidad será de 40 horas laborales semanales la dedicación del profesor de tiempo completo a la universidad será de 40 horas laborales semanales. En cuanto a la forma de vinculación como les comentaba la universidad la universidad en virtud de ese principio de autonomía universitaria propuso que se hiciera esa vinculación mediante una el artículo 73 en el artículo 73 se enala lo siguiente los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales son contratistas frente a este asunto la corte constitucional en sentencia C-096 del 96 declaró exequible esa expresión significa lo anterior que en virtud de un principio de prevalencia de realidad sobre las formas es decir respetando el marco laboral y los derechos laborales eliminó esa expresión de ese enunciado normativo de tal manera que aplicó la posibilidad para que también tengan reconocimiento de unas prestaciones sociales de manera proporcional a su vinculación y a su asignación laboral laboral a su carga laboral en esa sentencia C-096 como les comenté se eliminó esa expresión y le quitó ese carácter de contratistas a los profesores es decir que los profesores pues gozan de ese tipo de prerrogativas y de derechos laborales de manera proporcional y garantizando como les comentaba ese derecho a la igualdad señalado en el artículo 13 de la carta política en ese sentido la corte les quitó la calidad de contratistas por reconocer que existió un contrato de trabajo al ser subordinado por lo que a partir del año 1996 los catedráticos gozan de prestaciones sociales seguridad social vacaciones y salarios durante la vigencia de su vinculación esa misma situación se presentó con los profesores ocasionales pues anteriormente el artículo 74 de la ley 30 establecía que los profesores ocasionales eran aquellos con dedicación de tiempo completo de medio tiempo que sean requeridos transitoriamente por la entidad para un periodo inferior a un año los docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales sus servicios serán reconocidos mediante resolución y no gozarán de régimen prestacional previsto para estos últimos la diferencia que existía entonces era que los catedráticos se vinculaban como contratistas mientras que los ocasionales eran por resolución pero no gozaban de prestaciones sociales en cuanto a los vacíos normativos para el reconocimiento de las prestaciones sociales la universidad ha acogido el decreto 1279 y le ha dado aplicación de tal manera que pues no se cercene ni se imposibilite la aplicación de esas prestaciones sociales atendiendo como les comentaba a ese derecho a la igualdad posteriormente con esa sentencia multicitada la C006 del 96 el artículo 74 quedó de la siguiente manera artículo 74 serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo sean requeridos transitoriamente por la entidad para un periodo inferior a un año los docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales oficiales nosotros desde la oficina jurídica hicimos hace varias semanas un análisis jurídico frente a las vinculaciones de esta naturaleza y encontramos otras experiencias que podríamos echar de mano y debatirlas con esta mesa de trabajo por ejemplo en la universidad distrital hay una figura que se llama vinculación especial que es diferente a los profesores de planta la invitación desde la oficina jurídica es que miremos la posibilidad de explorar otras salidas dentro del marco legal y normativo vigente que permitan pues evitar en la menor medida posible este tipo de vacíos normativos nos pareció muy importante ese concepto jurídico de la universidad distrital porque pues hace una diferencia y una distinción importante sin cercenar ese derecho a la igualdad que tienen los profesores ocasionales y catedráticos para que accedan a sus prestaciones sociales entonces pues desde nosotros desde nuestro punto de vista es importante pues tener en cuenta otras experiencias en otras universidades públicas con miras a compartir esas experiencias y por qué no pues tenerlas en cuenta acá para hacer un ejercicio colectivo de construcción normativa en la mayor medida posible en cuanto a las prestaciones sociales como les estaba comentando el fundamento normativo tiene como sustento base el decreto 1279 de junio 19 de 2002 por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales el capítulo 9 de las prestaciones del personal frente a esto el artículo 32 dispone que el régimen prestacional señalado en el presente decreto se aplica a los empleados públicos docentes de carrera amparados por este decreto capítulo 1 y vinculados a las universidades estatales u oficiales el régimen salarial y prestacional de los profesores universitarios se encuentra en el decreto 1279 de 2002 y con respecto a los docentes ocasionales y catedráticos dispone en el artículo 3 lo siguiente profesores ocasionales los profesores ocasionales no son empleados públicos docentes del régimen especial ni pertenecen a la carrera profesoral y por consiguiente sus condiciones salariales y prestacionales no están regidas por el presente decreto no obstante su vinculación se hace conforme a las reglas que definen cada universidad con su gestión a lo dispuesto por la ley 30 del 92 y demás disposiciones constitucionales y legales vigentes pues precisamente como les comentaba la expresión de la figura de la autonomía universitaria permite tener en cuenta esta disposición normativa y aplicarla de manera análoga o en casos de vacíos normativos como estos casos que nos ocupan para propender por una aplicación y un rasero en la medida posible equitativo y proporcional frente a este decreto el artículo cuarto dispone que los profesores de cátedra de las universidades estatales y oficiales distintas a la universidad nacional de colombia lo siguiente los profesores de hora cátedra de las universidades estatales u oficiales distintas a la universidad nacional de colombia no son empleados públicos docentes de carrera especial ni pertenecen a la carrera profesoral y por consiguiente sus condiciones salariales y prestacionales no están regidas por el presente decreto sino por las reglas contractuales que en cada caso se convengan conforme a las normas internas de cada universidad con su gestión al o dispuesto en las disposiciones constitucionales y legales en concordancia con lo anterior el capítulo quinto del acuerdo 38 establece que se acoge para los correspondientes a los aspectos salariales a lo dispuesto en el decreto 1279 de 2002 por lo que por analogía no rigen las disposiciones del decreto al no tener un régimen propio digamos que en caso de este tipo de vacíos normativos como les estaba comentando el editorio se aplican por técnica analógica este tipo de normas con respecto a las prestaciones sociales el decreto 1279 dispone cuáles son y la forma en que se pagan por lo que las siguientes solo se causan cuando se cumple el tiempo completo y no por tiempos proporcionales es decir que un docente con vinculación a un año no causa las siguientes prestaciones prestaciones sociales en el artículo 33 señala lo siguiente derecho y liquidación por cada año completo de servicios el personal docente tiene derecho a 30 días de vacaciones de los cuales 15 son hábiles continuos y 15 días calendario en cuanto a prima de vacaciones el artículo 38 dispone el reconocimiento de los empleados públicos docentes tienen derecho a una prima anual de vacaciones por cada año de servicio a la universidad respectiva y se paga en el mes de diciembre de la prima de servicio está dispuesta en el artículo 44 reconocimiento y liquidación los empleados públicos docentes tienen derecho a una prima anual de servicios equivalente a 30 días de remuneración mensual la que se paga completa a quienes hayan estado vinculados durante un año a los empleados públicos docentes de carrera que hayan estado vinculados por tiempo inferior a un año y siempre que hubieran servido a la universidad respectiva por lo menos seis meses se le liquida proporcionalmente a razón de una doceava parte por cada mes de servicio completo el artículo 44 en cuanto al reconocimiento y liquidación señala que los empleados públicos docentes tienen derecho a una prima anual de servicios equivalente a 30 días de remuneración mensual la que se paga completa a quienes hayan estado vinculados durante un año a los empleados públicos docentes de carrera que hayan estado vinculados por tiempo inferior a un año y siempre que hubieran servido a la universidad respectiva por lo menos seis meses se le liquida proporcionalmente razón de una doceava parte por cada mes de servicio completo en cuanto a la prima de navidad el artículo 47 señala que se paga completa a quienes hayan estado vinculados durante un año y proporcionalmente al tiempo de servicio a quienes hayan estado vinculados por tiempo menor a razón también de una doceava parte por cada mes de servicio completo en cuanto a las cesantías el artículo 48 señala que los docentes que ingresen o reingresen a la universidad respectiva después de la vigencia de este decreto se les aplica el régimen no retroactivo de cesantías la administración de las cesantías se somete a las disposiciones de la ley 50 del 90 o al régimen del fondo nacional de ahorro de acuerdo con el sistema que impere en su respectiva universidad y también se pagan proporcionalmente en cuanto al régimen pensional o al sistema pensional las pensiones instituciones pensionales de los empleados públicos docentes de las universidades estatales u oficiales se rigen por lo establecido en la ley 100 del 93 y las normas que la reglamenten adicionen o modifiquen frente al tema de seguridad social el artículo 15 de la ley 100 del 93 señala que serán afiliados al sistema general de pensiones todas aquellas personas vinculadas mediante un contrato de trabajo o mediante una relación legal y reglamentaria es decir mediante un acto administrativo de igual forma el artículo 17 de la ley 100 del 93 modificado por el artículo 4 de la ley 797 indica que durante la vigencia de la relación laboral serán obligatorios los aportes a seguridad social en pensiones en cuanto a la vinculación de los docentes por hora cátedra u ocasionales esa vinculación se concreta mediante un acto administrativo y como señala la norma no se asemejan o no se equiparan a servidores públicos propiamente dichos esto quiere decir que el pacto señalado en las normas analizadas no resultaría aplicable de alguna manera no existe normatividad expresa ni jurisprudencia que en su parte decisoria o en su radio decidendi se pronuncie frente a la situación particular de los docentes de hora cátedra y vocacionales vinculados a un establecimiento de educación superior o carácter público frente a este vacío no solamente legal sino jurisprudencial tampoco existe una sentencia de unificación del consejo de estado de la sala de la contención administrativo o de la sección laboral pues que disponga a lo pertinente para lo cual pues también ese vacío jurisprudencial impide pues este tipo de situaciones en cuanto a la seguridad social no hay norma expresa que permita aplicar los pagos solamente al sistema de seguridad social en salud cuando se trata de trabajadores dependientes por lo que reconocer este pago implicaría prever aportes para todos los subsistemas de igual forma para el sistema de riesgos laborales no hay disposición o reporte de novedad que evite realizar su pago por interrupción de la relación laboral es decir esto solo se permite en los casos de ley ya expuestos durante los periodos de cesación de la relación laboral no hay un salario reportado para el trabajador es decir no hay un ingreso base de cotización que reportar ni tampoco hay una disposición que indique cómo descontar los aportes que correspondan al empleado bueno para concluir es importante tener en cuenta que pues debido a las limitaciones normativas y jurisprudenciales independientemente de esos escenarios la universidad continúa desde la rectoría y pro instituciones del señor rector en emprender este tipo de espacios de discusión para o con miras a construir colectivamente un régimen que permita pues armonizarlo a la luz de las disposiciones que la universidad pedagógica debe cumplir cabalmente y sin desmedro de los derechos laborales y prestacionales de todos los profesores muchas gracias bueno ahora vamos a como les decía el objetivo de estas dos presentaciones lo jurídico y lo financiero es tener algunos elementos ir ubicando los documentos vamos a enviarles pues los documentos que han sido expuestos la ley la sentencia la corte el decreto para que sepamos pues cuál es el marco jurídico que la universidad debe cumplir y que en cierta medida es un criterio fundamental para cualquier toma de decisiones frente a un escenario de formalización digamos que eso no podemos desconocerlo la normatividad también interna pues el estatuto del profesor del acuerdo 038 del 2002 también donde también allí se armoniza con la disposición nacional y las posibilidades que habrían de transformación allí también digamos es reconocer que como universidad nos movemos en ese marco es decir no podemos violentarlo sino que hay que buscar alternativas jurídicas que sean viables también bueno ahora vamos a presentar algunos la contextualización financiera para también tener ese insumo para el análisis que vamos a llevar a cabo bueno el profe está hablando de preguntas de lo jurídico y después lo financiado listo perfecto entonces vamos a abrir para preguntas frente a lo jurídico está el profe Edgar está el profe Alexander entonces si me colabora allí la compañera de de cursos educativos con el micrófono para el profe Edgar muchas gracias que pena y luego el profe Alexander es que después de la explicación jurídica a mí no me queda todavía claro respecto a la legalidad jurídica del docente ocasional porque entendí que amparado en la autonomía universitaria podría existir digamos esa figura desde el punto de vista legal jurídico del docente ocasional pero contrastando con la otra normatividad que ya es de orden más laboral está la limitación del periodo de tiempo de contratación del profesor ocasional entonces que entiendo es menor de un año dependiendo de las necesidades del servicio entonces no me queda claro bueno buenos días yo quiero hacer unas previsiones frente al marco jurídico que presentó el abogado porque entre las cosas he parecido que hay varias imprecisiones primero que todo no es cierto que a los profesores de educación y catárticos les den un trato igualitario en relación con los profesores de planta en la universidad pedagógica nacional el abogado plantea que reconocen vacaciones eso es completamente falso a nosotros no nos reconocen vacaciones ni pagan vacaciones bueno quiero hacer algunas precisiones frente al marco jurídico que presentó el abogado hace unos minutos el primero es que no es cierto que nos traten de manera igualitaria en la universidad pedagógica nacional a los profesores ocasionales y catedráticos ahí en la presentación plantea que reconocen vacaciones eso no es cierto segundo yo esperaría que en el marco normativo citaran la ley que regalamenta la forma de la ley 1610 de 2013 y no aparece en ninguna parte también omite el abogado el artículo 20 de la ley 4 de 1992 que es el que establece textualmente que a los profesores de las universidades voy a hablar más pausado bueno tampoco cita el abogado el artículo 20 de la ley 4 de 1992 que es el que establece lo salarial para los profesores de las universidades oficiales y dice textualmente que los profesores de las universidades oficiales tendrán un tratamiento igualitario en materia salarial y prestacional y no hace distingo de morada vinculación de los profesores entonces ese artículo 20 es el que nosotros nos amparamos para que nos traten de manera igualitaria en materia salarial y prestacional otra precisión la sentencia C06 no establece tiempo de causación para las prestaciones sociales y también indica textualmente que las universidades no pueden ampararse en autonomía y en déficit presupuestales para violar derechos de los profesores entonces el artículo 3 y 4 del 279 que leyó el abogado son abiertamente inconstitucionales al trasladar la competencia de establecer el régimen salarial y prestacional de los profesores o casio-cateláticos a las universidades a las universidades la sentencia del Consejo de Estado del 2009 claramente estableció esa ilegalidad de los acuerdos superiores reglamentados por las universidades amparados en ese artículo 3 y 4 ya está esa precedente jurisprudencial y en ese sentido el capítulo 6 del estatuto docente es completamente ilegal porque reglamenta la remuneración de los profesores de educación y catedráticos sin estar facultados para ellos una previsión abogado la autonomía es relativa no es absoluta y amparada la autonomía las universidades no pueden violar derechos fundamentales de la comunidad universitaria entonces insisto aquí esperaría yo ver la ley 1610 de 2013 y la resolución 321 del mismo año que reglamenta los procedimientos para la formalización laboral que es el propósito fundamental de esta mesa entonces si no en el marco jurídico no plantean la ley que reglamenta estos procesos pues no veo cuál es el soporte de la discusión que vamos a dar en esta mesa de trabajo y finalmente el objetivo de la mesa indica formalización laboral docente y ya el rector pensó que la idea es ampliarlo a otro estamento entonces creo que ese objetivo se debe modificar para poder que vincule a todos los estamentos y que participen en esa mesa también los actores de los otros estamentos porque si no estamos discutiendo nosotros sobre formalización laboral de los otros estamentos sin tener representación por ellos entonces quiero hacer las previsiones porque en realidad yo esperaba un poco mayor sustento jurídico para poder dar elementos y insumos para trabajo de esta mesa hola buenos días bueno básicamente quería recalcar algo sobre parte de la normativa que se ha traído a colación no voy a reiterar porque algunas cosas ya las comentó el profesor Alexander pero si creo que vale la pena no solo como pregunta sino una invitación a reconsiderar el marco que nos están presentando porque yo si pienso con todo respeto que no es casual que se presenten a partes de una norma y no se presenten a partes de la misma norma y por eso si creo que es necesario reiterar cuando se cita la sentencia es claro que la sentencia habla del reconocimiento proporcional al tiempo de servicio o sea no se puede obviar esa frase porque no se puede citar la sentencia 006 y luego decir que la universidad respeta las normas citar el 1279 que tiene unos tiempos de causación con todo respeto yo invito a esa reconsideración porque si no de verdad no veríamos aquí la buena voluntad de respetar los marcos generales pienso que la constitución y las sentencias por encima de decretos entonces es el llamado el segundo también invitar a reconsiderar que no se puede plantear como un absoluto el acuerdo 038 de 2002 y el capítulo 6 creo que Alan mencionó el capítulo 5 no sé porque en el capítulo 6 es donde fijan los reconocimientos salariales y prestacionales y ahí es importante tener en cuenta que anterior disculpe perdón posterior en el año 2009 ya se mencionó la sentencia del Consejo de Estado que yo creo que la hemos mencionado en el proceso de negociación que ya mencionó porque lo traigo a colación y no sé por qué no se trae aquí o sea me parece que es una norma que no se puede desconocer porque esa norma compañeros y compañeras ha dicho claramente que las universidades en aras de su autonomía no pueden legislar en materia salarial ni prestacional y por eso ordenó y ustedes lo conocen la nulidad de apartes del estatuto docente de la Universidad de la Amazonía y el argumento era el mismo que tenemos aquí porque había un capítulo que decía legislación salarial y prestacional reconocimiento salarial y prestacional entonces claro uno podría pensar que se quiere argumentar que hasta que un juez no lo ordene pues ahí no veríamos la voluntad política porque si es norma superior repito estoy hablando del Consejo de Estado y por último también la invitación en términos de la buena voluntad es que no veo esa voluntad que observo me parece a mí que es como buscando creatividad y acaba de decir Alan podemos ver experiencias en otras universidades y le parece muy interesante por ejemplo lo que trae la Universidad Distrital la figura de la vinculación especial así se llama el llamado sería a que por qué no más bien esa voluntad se expresa en buscar lo que está establecido en la norma y no querer buscar experiencias que violan la norma que están por fuera de la norma porque la figura de vinculación especial no aparece con ese nombre y ustedes lo saben y usted doctor Alan ni en la ley 30 ni en el 279 ni en ninguna parte entonces son nombres que se dieron y por eso si llamo la atención me parece curioso pero de forma negativa que se quieran parar en otras universidades que también han recaído en violar derechos fundamentales aunque hay que aclarar la universidad distrital viola algunas prestaciones sociales pero no al nivel que lo viola la universidad pedagógica que si es total porque la universidad distrital reconoce otras prestaciones sociales que no reconoce la universidad pedagógica y en ese sentido la invitación es si vamos a buscar otras experiencias yo propongo que se miren experiencias de universidades también tipo UPTC Universidad de Antioquia Universidad del Valle Universidad de Caldas Universidad del Chocó donde el marco legislativo al que se ciñen es el respeto a los derechos de acuerdo a la constitución y a las sentencias y por eso termino con eso la experiencia UPTC me parece que justo después del acuerdo pues ha señalado la necesidad de ampliar periodos de vinculación pero sobre todo respetar todas las prestaciones sociales de acuerdo a la sentencia en forma proporcional que yo creo que fue la pequeña parte que fue omitida y yo creo que no es bienvenido que se omita esa parte ese era mi comentario gracias bueno pues desafortunadamente inició la lluvia si le parece pues podemos dado el número de asistentes lo hicimos aquí también para que existía el espacio también abierto si les parece pues nos trasladamos a la sala de juntas allí nos organizamos creo que cabemos los que estamos en este momento un poquito apretados proyectaremos si les parece bueno empezamos realizando una discusión que hemos tenido en la universidad en la universidad administraciones atrás y no es solamente una discusión que cobija la universidad pedagógica sino que cobija en general al profesorado y particularmente ocasional y catedrático de las universidades públicas del país a nivel nacional se ha discutido también entonces sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos del decreto 1279 y se ha trabajado eso en negociaciones nacionales pero lo cierto es que el decreto sigue evidente se han hecho interpretaciones diversas sobre las sentencias que ha emitido la corte y entonces tenemos una versión que ha defendido ASPU y otra versión que han defendido los asesores jurídicos de esta universidad de otras universidades y del Ministerio de Educación Nacional a través de su presencia en los consejos superiores las preguntas sobre si debemos pagar proporcionalmente todas las prestaciones a los profesores ocasionales y catedráticos siguen en pie y poniéndome los zapatos de los administrativos porque estudia además pues uno lo piensa cuando los jurídicos le dicen no se puede hacer pero creo que aquí estamos frente a un espacio que saludo es una mesa de trabajo de discusión esperaría entonces que pudiéramos abiertamente conversar del asunto no para defender una u otra posición porque vamos a repetir repito valga la redundancia los escenarios anteriores yo propondría más bien entonces abrir la discusión con serenidad se dice en la UPTC se está pagando bueno invitemos al rector de la UPTC a una reunión de la mesa para que nos diga cómo lo está haciendo y cuáles son los sustentos jurídicos nos dicen nos dicen se ganó un pleito en la universidad surcolombiana bueno invitemos lo hicimos en ASPU al abogado que llevó los procesos en representación de los profesores en la universidad surcolombiana y miremos las decisiones que jurídicamente se tomaron al respecto observemos lo que nos dicen otras universidades y lo que nos dice el ministerio de por qué no se debe pagar si es necesario hagamos una consulta al departamento de la función pública y tratemos el derecho de buscar alternativas porque de lo contrario vamos a continuar en un diálogo de sordos yo lo he planteado también en términos mire hay que observar el asunto jurídicamente a ver si tiene salida con los profesores del Instituto Pedagógico Nacional sucedió algo similar porque porque se había negado el reconocimiento de los derechos que FECODER había conseguido para todos los profesores nos demoramos casi dos años trabajando jurídicamente el asunto hasta que hubo luz y se le pagó a los profesores entonces yo creo que es la oportunidad como se trata de una mesa de trabajo pues desprendida desprevenidamente y yo diría incluso fraternalmente miremos los asuntos a ver jurídicamente cómo encontramos la salida si se puede encontrar para no caer en un diálogo de sordos en derecho si las cosas se pueden hacer pues yo creo que habrá que hacerlas examinemos las experiencias positivas que se tienen examinemos las experiencias negativas solicitemos los conceptos a que haya lugar hablemos sobre eso con el ministerio etcétera etcétera y creo que la metodología que la dirección de la universidad ha propuesto da pie para ello eso quiero decirlo en primer lugar en segundo lugar de todas maneras diría no nos vamos a quedar aquí esta discusión tenemos que darla pero que no nos vaya a copar todo el espacio indefinidamente yo creo que también podemos avanzar en ir mirando las condiciones financieras de la universidad en ir mirando las posibilidades etcétera para que no frenemos de todas maneras la posibilidad de encontrar alternativas desde la universidad para mejorar las condiciones de los profesores y particularmente de los ocasionales catedráticos gracias bueno muy bien vamos a dar la última intervención a Lilia si profesora Liliana y allí como pues como les decía al principio de la instalación de la mesa pues aquí no vamos a agotar la mesa estamos hasta ahora hoy iniciando la mesa en una contextualización ofreciendo los elementos jurídicos ahora es más precisamente con la intervención pues se complementa y luego queremos ofrecerles unos elementos financieros pero la mesa pues tiene un cronograma y habrá una sesión de trabajo en donde concentremos la atención en la alternativa jurídica es decir también para que estemos tranquilos que hoy no vamos a acabar la mesa bueno vamos a resolver todas las discusiones de la mesa por supuesto entendemos la premura y la importancia del tema pero entonces también como para que las intervenciones se llaman a ese espíritu de que seguramente pues habrán muchas divergencias habrán muchas tensiones también por decirlo en estos análisis jurídicos pero pues la mesa continúa hasta ahora ya estamos iniciando entonces profesora Liliana si me pregunté quiero pedir un comunicado que preparamos con varios y varios profesores que ahora no están en este espacio y que son y que tienen también como varios de nuestros compañeros la condición de ocasionalidad y que es una invitación una interpelación también como más que a lo que se ha dicho acá al proceso mismo de la conformación de esta mesa comunicado público número 6 a esta democracia le falta acuerdo a la mesa de trabajo sobre formalización laboral le faltan maestros y maestras ocasionales y candidatos el rector de la UPN Leonardo Martínez ha convocado mediante la circular 004 de 2019 a la Junta de la Dirección de ASCO y a los representantes profesoras ante los distintos cuerpos de dirección de la universidad para conformar una mesa conjunta de trabajos sobre formalización laboral ante ese llamado se impone la reflexión por supuesto que hay que hablar sobre formalización laboral en lugar al mayor número posible de profesores y profesoras pero sin que esa iniciativa se suma como un reemplazo de la negociación con ASCO UPEI antes bien este y otros escenarios deben embarcarse en el proceso de negociación colectiva de 2019 actualmente suspendida y a la espera de una intervención del Ministerio de Trabajo vale la pena recordar que la negociación colectiva no es un asunto discrecional sino un derecho constitucional la propuesta del rector Martínez esconde una dura realidad entre los 34 representantes invitados invitadas a la mesa solo hay un docente ocasional suplente en una de las representaciones ¿cómo es posible que para hablar de formalización laboral de docentes ocasionales se invite casi exclusivamente a profesores de Atlanta? a pesar de que la participación democrática efectiva de profesores ocasionales y catedráticos fue aprobada en la anterior negociación colectiva y quedó formalizada la resolución 0817 de 2018 artículo 40 la administración no ha cumplido el compromiso de remitir al CSU la propuesta de reforma parcial del estatuto general de allí hoy los profesores ocasionales y catedráticos solo tenemos derecho a elegir y ser elegidos ante el consejo superior universitario y ante el SIAC exhortamos al rector Leonardo Martínez a que dialogamos democráticamente sobre formalización laboral del 80% de maestros y maestras de la UBI para lo cual se debe ampliar la convocatoria invitando no solo a la dirección de ASPU en la universidad sino también a distintas formas organizativas del profesorado como la comisión de reclamos y a otras del propio sindicato que ha trabajado de modo activo por reivindicación docentes en la UBI la convocatoria debería incluir también a otros actores de la comunidad universitaria como trabajadores trabajadores y estudiantes resulta imperativo garantizar la participación mayoritaria de los directivos implicados en la formalización docentes ocasionales y catedral junto a colegas no reconocidos dentro de esta categoría maestras y maestros del centro de lenguas de la escuela maternal y de los programas de extensión acogemos la promesa del plan rectoral así enunciada comillas se trabajará sin descanso por la formalización de los profesores mal llamados ocasionales y catedráticos hecho que equivale a la ampliación en tiempo de su contratación con las correspondientes garantías prestacionales y el reconocimiento pleno de su papel como profesores universitarios en equidad con los de planta cierra comillas la acogemos porque esa promesa coincide plenamente con los postulados fundamentales del proyecto de acuerdo para la formalización laboral transitoria y gradual presentado por ASCU-PN y que constituye el eje central del pliego de solicitudes del 2019 tramitado ante la administración Martínez esperamos que esta administración sea políticamente consecuente con la promesa acabada de transcribir como en la diciembre del 31 de mayo de 2019 firmamos coordinador comisión de comunicación publicación y divulgación comisión de derechos humanos comisión de ética de duría y control comisión de género diversidad sexual etaria y cultural miembros principales de la comisión de reclamos comisión de relaciones laborales comisión de seguimiento al trabajo legislativo cinco integrantes de la comisión de la comisión de la comisión de los años gracias o yo quisiera no sé si en torno de matizar el hecho del sistema de planta yo soy profesora de planta desde 2005 cinco, pero soy profesora cocazonalica de la típica del año 86 ya cumplí la edad de pensión entonces en la curiosidad de ver cómo estaba el régimen todas mis semanas, resulta que yo como cocazonalica de la típica en esa época, no tengo 10 años de semanas ¿qué quiere decir esto? que yo tengo la edad tengo 33 años de trabajo pero no cumplo las semanas entonces cuando hacemos una mirada vamos a la situación actual los profesores de planta también estamos, digamos, viéndolos afectados por ese régimen que durante mucho tiempo se tuvo, creo que de alguna manera eso también permitiría, digamos pensar que formalizar, digamos hacer un ejercicio como el que estamos intentando apunta también, digamos a darle solución a estas situaciones es una manera entrar en la consideración a que la mayoría de nosotros hemos sido profesores vocacionales y catedráticos y pues el ánimo de mejorar las condiciones de los profesores creo que es un asunto que a todos nos interesa un poco para presentar digamos que no somos ajenos o en mi caso particular a esta situación de no ser reconocidas sus semanas de trabajo para el efecto de este asunto de la pensión si profesora si usted está interpelando el comunicado va a la pena que hay profesoras que tienen el tiempo ya de pensión no tienen el tiempo de pensión y están en este momento con 25 más años de servicio docente ocasional y no pueden acceder a la esos son los casos que hemos recibido en la comisión digamos que pedimos como respeto a la dinámica del espacio por todos y todas en términos del diálogo y la metodología propuesta digamos ya la profesora ya no hizo intervención que está en la intervención la profesora Claudia escuchémosla que terminó que terminó que la interpelar y entonces termina pues una clave y luego pues vamos a hacer algunas precisiones porque si no vamos a la mesa tiene una hora bueno entonces hacemos las precisiones de las preguntas avanzamos en los elementos financieros que no queremos dejar de presentar porque los tengan ustedes el día de hoy además porque esta mesa pues tiene un tiempo también lo hemos planteado con tiempos dinámicas un ejercicio serio como funciona la academia y entonces pues queremos ser muy rigurosos y muy respetables por el mismo que hemos propuesto de la dirección de la universidad y no violar las mismas digamos constituciones que nosotros hemos propuesto para el espacio de diálogo ¿sí? entonces vamos a terminar pero no pero no termina digamos la intervención porque pues esto es cortada lo sigo leí entonces si quieres adicionar algo terminarías ¿sí? si hay digamos alguna insisto pregunta aclaratoria porque no estamos abriendo la discusión ¿sí? hoy en términos de eso va a haber una sesión en la que vamos a hacer análisis de lo político ¿sí? pero es una mesa de trabajo si hay alguna pregunta digamos aclaratoria en relación con los objetivos de la metodología los elementos que fueron presentados jurídicos para complementar pues con todo el gusto pero no procedería aquí una discusión porque hay otra sesión en la que vamos a hacer análisis de la parte jurídica y luego financiera entonces profesora Claudia ¿quieres adicionar algo a la discusión? no, era un elemento que hay que tener también en cuenta en relación con los profesores de planta que pudimos ocasionar el cicatriz perfecto profesora Claudia y mi profesora Carmen y mi profesora Ancisa y están pidiendo la palabra el profesor Juan Carlos y es que fue Juan Carlos de física si está pidiendo la palabra el profesor Juan Carlos de física entonces estaría Carmen Ancisa Juan Carlos de profe de física departamento de física y ahí cerramos las intervenciones para este tema jurídico hacemos algunas aclaraciones en relación con las preguntas y continuamos para cerrar el día de la mesa que es el tema financiero ¿listo? la contextualización financiera que tenemos llamada es una contextualización y es el elemento entonces profesora Carmen si gracias profesora la pregunta va en los siguientes términos y aclarar que no se trata de armar ese espacio sino que de pronto no se ha entendido bien de un sector de profesorado hemos reclamado y si es una pregunta como la naturaleza del espacio nos quedó claro en la presentación inicial donde cierran diciendo al final habrá recomendaciones a la universidad desde ese punto de vista nosotros y creo que se expresa en el comunicado hemos dicho bienvenidos todos los espacios que coayuden a este proceso de la formalización pero si es necesario y por eso insisto no es dilatar pero es necesario en el presente que de un sector de profesorado y en el cual tengo que hablar me disculpan pero pues soy la fiscal de la junta y represento ese sector si insistimos en que el proceso de negociación colectiva no se reemplaza o sea no era una intervención cuando se dio el comunicado para dejarlo ahí como una cosa más es importante por lo menos tener presente y que quede porque me imagino que habrá de cada sesión que nuestro sector manifiesta que el proceso de negociación no se reemplaza bienvenido a cualquier otro espacio pero el proceso de negociación que es un derecho constitucional que está establecido artículo 39 y artículo 55 de la constitución dice claro con quien se negocia y se negocia con los sindicatos entonces con eso no queremos ni más faltaba excluir o desconocer todos los estamentos de la universidad y por eso en el comunicado resaltamos y por supuesto que los profesores de planta tienen mucho que decir y los trabajadores y los estudiantes pero yo sí creo que es importante esa es la petición que quede esa constancia porque nosotros insistimos todo este proceso surgió no podemos desligarlo de lo que fue el acuerdo y el movimiento del semestre pasado y cierro diciendo el proceso de negociación el cual hemos hecho un llamado a la dirección de la universidad que no se escuden diferencias que hemos tenido y por eso eso está en manos del ministerio de trabajo y yo creo que el señor rector nos puede verificar aquí conforme a confirmar lo que estoy diciendo se han hecho llamados desde el ministerio de educación ministerio de trabajo a la rectoría para volver a la mesa de negociación ayer en la mesa de diálogo lástima que el señor rector se haya ido pero el señor rector lo puede decir estuvo, manifestó preguntó sobre formalización al final todo en el acta lo pueden verificar el llamado para que el representante del SUE asista cuando asista y no se vaya porque no queda muy bien visto que se vaya cuando el ministerio de trabajo manifestó el llamado a la universidad pedagógica nacional a retomar la mesa de negociación a invitarlo de la mejor manera porque si no lo que procedían eran sanciones yo creo que el profesor lo puede decir porque aunque ya se ha retirado creo que conoce ese marco entonces no se trata de dilatar o desconocer otros espacios es decir que nosotros si nos identificamos con ese espacio ustedes comprenderán es natural si creemos en el sindicato pues creemos en los derechos establecidos en la constitución para los sindicatos y uno de eso es la negociación entonces si es decir que ese espacio si se llegan a acuerdos que tienen obligatoriedad de cumplimiento que no se han cumplido los del año pasado y por eso bienvenidos todos los espacios pero si creemos previo una voluntad primero de cumplir acuerdos y segundo de no suplantar espacios reconocidos por constitucionalidad gracias bueno profesor gracias no sé si me perdonan los colegas pero yo entiendo que hay una junta directiva de ASPO entonces la junta directiva se supone que se eligió por mayoría y que si creemos en eso pues esta es la que debería tomar la la posición de ASPO porque si no pues cada sector que está en ASPO va a querer decir y no no vamos a no vamos nunca a ponerlos de acuerdo segundo si esto no es el espacio de la negociación pues entonces ¿a qué vinimos? obviamente no vinimos a negociar yo estoy esperando escucharlo del marco financiero y no no entiendo por qué estamos discutiendo que yo tampoco creo que eso sea el lugar de la negociación ni el problema del trámite laboral o sea ¿por qué metemos esa discusión? no lo entiendo ¿por qué no escuchamos lo que nos van a decir y la naturaleza de este espacio y ya lo dijo Carmen es para hacer una recomendación hasta ahí entiendo yo o sea ¿por qué tenemos que hacer otras discusiones que no son las discusiones de este espacio? esa sería mi ahora en esto pues no sé se supone que tenemos la representación de los profesores ¿por qué terminamos con el profesor Juan Carlos? ¿lo que tenemos de visita? yo tengo como dos reflexiones una vez en relación con lo que decía la compañera en el comunicado que sí me parece es importante que a estos espacios sean convocados los profesores ocasionales y catedrales que haya una buena representación digamos en un buen número porque de alguna manera pues ellos pueden dar también muchas más luces como los procesos que se están dando acá muchos de ellos tienen como más conocimiento en relación con las condiciones y las condiciones de contratación y laborales en las que se encuentran esto es bastante importante no solamente en aras de que tengan voz sino también en aras de tener un espíritu mucho más democrático que escuchen las voces de todos los sectores de la universidad sabemos que particularmente aquí en la universidad los profesores ocasionales y de cada generación un gran número y soportan muchos de los procesos de investigación de docencia de extensión están soportando en una buena medida los procesos que se dan aquí en la universidad debido a las condiciones que ha tenido la universidad históricamente bien por otro lado pues me me gustaría como saber un poco es como poder entender un poco las la la intencionalidad de esta convocatoria que se hizo el día de hoy veo que uno de los temas que se ha trabajado en la negociación con ASPU es la formalización laboral y parece que ese es un tema muy digamos que está muy ligado a las reuniones a las convocatorias que se hace desde la rectoría y desde ASPU para esta negociación y en ese sentido como que no pues a mí no me es claro cuál es el cuál es el sentido de esta convocatoria la que que vivimos hoy si hay una idea que se va a hablar acerca de la formalización laboral pero no encuentro como cuál es el sentido de esto si es un sentido de poder dialogar sobre el asunto para que tanto ASPU como la administración de la universidad tengan luces sobre elementos para la negociación o es que aquí vamos a tomar algunas decisiones si digamos el sentido de esta convocatoria no es claro desde el principio de la reunión como que está un poco difuso y sería muy bueno presentarlo explícitamente lo otro que me parece importante también desde el principio de la reunión siento un poco como el vacío es como en qué términos estamos entendiendo la formalización laboral ya el abogado nos pone un marco normativo esperamos ahorita como unos elementos que tienen que ver con las finanzas de la universidad pero como que no todavía te hago en esto de la formalización laboral y qué sentido se está entendiendo como para poder ahora sí tener como elementos para el juicio para comprender por qué ponemos el marco normativo que se pone y por qué el marco digamos financiero de la universidad que se pone para poder entender un poco eso que pues quedan como unos elementos ahí sueltos que sí tienen que ver con el asunto pero que no permiten una comprensión más allá de estos aspectos como en dos líneas una está relacionada pues con el comunicado que hacen los compañeros compañeros de ASCO y es que bueno primero ahí se coloca una situación que tiene que ver con la representación profesora de una universidad y en ese sentido creo que si bien pues en su mayoría somos de planta también algunos hemos intentado recoger digamos la necesidad de los compañeros catedráticos vocacionales aun cuando hay también que reconocer que no digamos la representación no funciona de la mejor manera también con unas prácticas en que se han normalizado sobre lo que el representante en las distintas estanzas y en ese sentido también considero que si vamos a mirar este tema de la formalización laboral que indica a todos los profesores todas las instituciones si estemos o no estemos como parte de algún sindicato yo creo que se habría que remirar cómo componemos la mesa porque pues no sé digamos yo yo no pues como representante no quiero pasar por encima de mis compañeros catedráticos vocacionales no sé si ellos en este momento se sentirán unos representados conmigo ¿sí? pero por supuesto digamos esto no se trata de pasar por encima de la gente entonces yo creería importante que se dé lugar a que en la facultad y en los departamentos se remire si es el representante que está en ese momento o si es otra persona también que quiere acompañar el proceso de pronto también desde esos otros lugares de la vinculación que por X o Y razón están en la representación entonces creería que podríamos buscar otro mecanismo porque acá no se trata de reforzar las cosas lo otro también creo que hay que hacer un reconocimiento y es que no todos los maestros están sindicalizados y en ese sentido digamos que también haría digamos la invitación del otro lado y es si todos los que no están sindicalizados están de acuerdo digamos con esas peticiones que se están haciendo también en relación con la formalización y yo sí creo que hay que digamos mirar cuál es la meta fijar digamos aclararla explícitamente cuál es la meta de este grupo de esta mesa que vamos a estar acá porque tampoco daría mucho sentido que estemos hablando aquí de formalización luego otra vez tener que sentarse a mirar con el sindicato otra vez otra cosa para que de pronto otra vez hayan discusiones entre lo de generar en la mesa y el sindicato o sea no veo mucho en ese sentido entonces creería yo que valdría la pena vincular también lo que el sindicato como tal está solicitando a ver lo que quiero pero también mirar pues la validez de esta mesa y de quienes la conforman o conforman no sé como que estipular y también pues lo que decían en otro momento de si esta mesa porque también se mencionaba que esta mesa tiene que mirar la formalización laboral no solo de maestros sino también de otros sectores administrativos y trabajadores de la universidad pues no sé si se va a hacer por partes o integrados y había que llamar a convocar a otros compañeros de otros y también de otro tipo de instancias de la universidad no docente pues para hacerlo de la mejor manera porque sí creo que o sea yo no me siento cómoda como representante de pronto escuchando que hay compañeros que afirman que ya no representan eso no es como aun cuando se adelanta porque aun cuando se adelanta no es mucha información de la universidad no hay una intervención bueno bien muchas gracias con las dos intervenciones solo vamos a pues a precisar algunos puntos primero como lo esbozamos en la presentación es una mesa que convoca a la dirección de la universidad de la rectoría convoca a los representantes de los profesores en cuanto no hemos escuchado esta voz claramente en espacios digamos de encuentro con la administración no ha existido esa posibilidad y por eso pensamos que es muy importante tener en cuenta sus planteamientos convocamos a la junta directiva de ASPO precisamente reconociendo que también ha sido un escenario de participación que ha sido elegida por un sector del profesorado y hay que decir que de los 10 integrantes de la junta directiva 9 son ocasionales 9 profesores son ocasionales y hay que decir que la comisión de reclamos de la junta de ASPO 7 ocasionales y 2 catedral 7 ocasionales y 2 catedral y hay que decir que la comisión de reclamos son ocasionales la comisión de reclamos profesores ocasionales entonces digamos que la voz de los ocasionales también está presente en la mesa precisamos esta es una mesa que vamos a convocar que convocamos perdón e instalamos para discutir con estos actores nosotros no vamos a hacer una mesa para digamos truncar el desarrollo de otras iniciativas que estamos llevando a cabo en la presentación yo precisé que en el marco de la línea 3 del programa rectoral tenemos que pensar en toda la comunidad universitaria y tenemos espacios para los otros actores que también estamos llevando a cabo entonces tenemos un espacio en la carrera en la comité de carrera en la universidad que venimos trabajando con representantes también de los empleados públicos para trabajar el tema de la formalización en cuanto a ellos igualmente un espacio consintional para trabajarlo es ahí donde la administración va a trabajar ese espacio y no aquí eso digamos es un principio que si lo dejamos muy claro segundo el tema de los trabajadores oficiales hicimos un espacio de convención colectiva de negociación que también nos ha dejado unos derroteros y unos desafíos y será en el seguimiento y cumplimiento de lo pactado con los trabajadores oficiales que llevaremos a cabo ese ejercicio no aquí si digamos eso es y queremos dejarlo claro de presente porque hay otros espacios que no sustituyen esta mesa y que deben respetarse ahora también queremos aclarar que de ninguna manera por supuesto y no lo hemos dicho en ninguna comunicación ni en la circular este espacio reemplaza el proceso de negociación con ASPU en eso estamos totalmente de acuerdo ni más faltaba nosotros hemos manifestado públicamente nuestros informes frente al proceso de negociación de ASPU nosotros mantenemos en la mesa de negociación hasta el pues no hemos mantenido todo el tiempo fue ASPU que se suspende y se levantó de la mesa y en ese momento está la intervención del Ministerio de Trabajo que no nos ha hecho ningún requerimiento oficial profesora Carmen frente a que volvamos a la mesa estamos esperando la respuesta de que vengan a hacer la mediación conforme al decreto que reglamenta estos procesos el 1072 el 1072 entonces el proceso de negociación de ASPU continúa conforme al marco jurídico que está contemplado y este espacio no es para hacer un proceso de negociación con ASPU o con ningún otro actor de la universidad eso también quiero dejarlo muy claro el objetivo es que la mesa no es un proceso de negociación ASPU tiene su espacio tiene su progreso y seguiríamos allí atentos de cumplir lo que nos diga el Ministerio de Trabajo lo que nos digan las instancias pertinentes no sustituyen el proceso de negociación de ASPU por supuesto que no en esas otras ideas los objetivos de la mesa creo que están muy claros son analizar desde el punto de vista jurídico financiero y técnico lo que implica estos procesos en la universidad pedagógica nacional con los representantes de los profesores y con los intendentes de la Junta de Directividad de ASPU analizar discutir estudiar que creo que esa es nuestra responsabilidad del punto de vista académico somos profesores y que hacemos los profesores estudiar analizar disertar y producir unas conclusiones esta mesa tiene como finalidad ya último producir unas conclusiones como un trabajo académico lo amerita unas conclusiones y recomendaciones en relación con este tema ¿para quién? para la universidad pedagógica nacional digo que eso creo que es un poco el espíritu claro de la mesa y los objetivos por eso me permito como aclarar si no hemos sido suficientemente precisos pero es lo que hemos intentado plasmar en la circular recta y lo que intentamos plasmar hoy en la presentación que hicimos al principio seguramente no están de acuerdo muchos actores de aquí pues son libres de participar o no esto aquí es un espacio digamos donde cada sujeto libremente opta por participar o no aquí no vamos a obligar ni a que la gente esté aquí digamos es un espacio abierto de liberación de análisis de construcción de universidad en este tema que a todos nos compete entonces eso digamos es lo primero que quería abogar en relación con el primer grupo de inquietudes segundo grupo de inquietudes nosotros no queremos seguir insistiendo y eso estoy de acuerdo con la profesora Claudia en una falsa dicotomía en la universidad entre profesores catedráticos planta ocasional un enfrentamiento entre los profesores nosotros pensamos que eso no beneficia a la universidad aquí tenemos que pensar como profesores de la universidad pedagógica nacional sin distinción de vinculación es decir tenemos que pensar como estamento cuerpo profesoral claro reconociendo las dificultades los problemas en relación con la vinculación los problemas en relación con lo que la norma nos impone las limitaciones financieras que nos impone también a veces un punto muy alto para poder mejorar las condiciones de los profesores ocasionales y catedráticos pero pienso que debemos abrirnos a como cuerpo profesoral y digo porque también soy profesor de esta universidad que en este momento temporalmente estoy en este cargo pero como profesor creo que le hace mucho daño a la universidad seguir fragmentando por sus tipos de vinculación aquí todos estamos comprometidos con la docencia con la producción de conocimiento con la divulgación con la formación todos los profesores en distinción digamos de condición entonces ese es un poco también el espíritu y por esa razón buscamos que hubiera esa representatividad en esta mesa tanto de planta como ocasionales y catedráticos que ya fue precisada la conformación de los que estamos aquí más allá de si son iguales cuanta cantidad como profesores de esta universidad bueno en relación con los temas jurídicos sí seguramente faltarán leyes faltarán aspectos muy importantes que aquí se han señalado como la ley cuarta bueno es un insumo que entra aquí también que la vamos a organizar en la mesa pues para eso es la mesa la ley cuarta de 92 la circular número 53 de 3 de diciembre de 2016 digamos otros temas como la resolución 26 de 31 de noviembre que tiene que ver con temas digamos de los mencionados esta última con el tema presupuestal digamos cuando también se analizó el tema de la mejor de las mejores condiciones de vinculación de los profesores digamos habrán otras normas leyes resoluciones que seguramente pues faltarán y que pues de eso se trata vamos a hacer ese ejercicio hemos escuchado atentamente pues para recoger y que hagan parte de los insumos del estudio que todos vamos a hacer también digamos ahí agradecemos las intervenciones que han señalado otras normas y que consideran que son importantes para esta mesa entonces se recogen y buscaremos que esta información se organice en un mecanismo que todos lo tengamos para poder estudiar de manera sistemática entonces eso es un poco en relación con eso no vamos a ahondar en la discusión ya jurídica creo que habrá otro momento para eso como les digo hasta ahora estamos empezando la mesa y pasaremos entonces a por supuesto el tema de lo financiero que no queremos dejar de ser como contextualización y pues estaríamos allí atendiendo preguntas aclaratorias inquietudes para luego tener la próxima sesión si centrada en el tema jurídico con documentos de referencia con ahí sí con análisis discusión de todos los integrantes pues con una lectura más juicio sobre el material ¿sí? porque pues aquí nos podemos quedar toda la mañana todo el día mirando las múltiples interpretaciones que hay en relación con lo jurídico y demás sino el espíritu de esta mesa no es ese ¿sí? sino es un ejercicio es académico en relación con con una problemática que por supuesto esas conclusiones y recomendaciones que tengan incidencia aquí tampoco vamos a tomar decisiones porque nosotros no tenemos competencia para tomar esas decisiones ¿sí? las decisiones se toman por un lado en el proceso de negociación de asco pues se toman allí un escenario de negociación se llega a un acuerdo se firma un acto se hace una resolución eso es un escenario los cuerpos colegiados toman las decisiones correspondientes digamos las instancias de la universidad tomarán las decisiones correspondientes en términos por ejemplo el comité directivo se adopta elementos que esta mesa nos produzca en relación con las posibilidades de mejorar las condiciones también la idea es que esas instancias las podamos adoptar pero digamos que aquí pues no sería el escenario ni para negociar ni para tomar decisiones sino para sacar recomendaciones y yo creo que no es un ejercicio inútil ni productivo creo que es como académicos es un ejercicio importante de análisis de discusión y de producción de conclusiones y recomendaciones que serán diversas por supuesto y que pueden ser utilizadas inclusive para negociación o pueden ser utilizadas por los cuerpos colegiados o los comités de la universidad o pues diferentes escenarios digamos ese es el objetivo de la mesa producir un material y producir unas recomendaciones y conclusiones que le ayuden a la universidad a avanzar en el tema bueno entonces Janet le doy la palabra para que hagamos la contextualización financiera y luego haremos preguntas aclarativas al respecto buenos días estimados profesores entonces tenemos hoy desde la oficina de planeación algunos datos que son iniciales para este proceso de trabajo que convoca esta mesa en ese orden de ideas en la medida en que avancemos pues seguramente vamos a ir también ahondando digamos en información más precisa y relativa a las diferentes necesidades que se que surjan pues de el trabajo esta diapositiva inicial busca presentarles un panorama general que está hoy reflejado en unos informes que viene trabajando el SUBE desde hace aproximadamente 10 años en donde se busca analizar realmente la situación de diferentes aspectos de la vida de las universidades públicas pero en este caso pues es el tema que tiene que ver con docentes estos informes los encontramos hoy ya publicados en diferentes páginas la universidad recibió del SUBE unos ejemplares también que puede compartir digamos para que se tenga un análisis mucho más cercano con cifras del sistema y de cada una de las universidades entonces tomé los datos para crear esta diapositiva en la primera parte que es la parte de tortas encontramos unos datos generales del sistema SUBE 2017 donde nos muestra que los docentes de cátedra de las 32 universidades a 2017 se contabilizaron 24.283 que representan el 50% de los profesores del sistema universitario hay que tener en cuenta que estos datos son el número de personas porque después vamos a ver una información que tiene que ver con lo que se denomina tiempos completos equivalentes y es porque obviamente a veces no es comparable un profesor de hora cátedra con 8 horas o con 4 horas con un profesor de tiempo completo que puede tener 40 horas semanales entonces por eso se van a mostrar dos diapositivas esta primera es número de personas entonces el número de personas cátedra 50% para todo el SUBE docentes de planta 27% y ocasionales 23% en la parte de barras tenemos la información de la universidad pedagógica nacional colocamos la información 2017 2018 y 2019 primer semestre es decir es decir la que podríamos comparar con el SUBE es la de 2017 y es porque aún el SUBE no ha completado la información de 2018 en el sistema SNIES que es como el sistema oficial de cifras del país ahí podemos encontrar para el caso de 2017 2 que la universidad en número de profesores de planta tenía el 20.3% en número de ocasionales el 37.9% y catedráticos el 41.8% si podemos apreciar en las barras que continúan encontramos hoy a 2019 que lo que más ha crecido en este caso pues son los profesores ocasionales y eso pues tiene que ver con unas decisiones institucionales en relación con incrementar la cantidad de profesores que se vinculan por tiempos completos en lugar de cátedra eso pues entre otras cosas favorece digamos los procesos académicos de la universidad en la siguiente diapositiva como les contaba es información pero traducida a lo que se denomina tiempos completos equivalentes entonces ahí encontramos que en el sistema SUE la cátedra es el 40% los ocasionales el 27% y la planta el 33% para el caso de la pedagógica en la segunda barra de izquierda a derecha encontramos 2017-2 el 28.7% de planta el 51.7% de ocasionales y el 19.6% de cátedra esto como para tener una información general digamos de cómo está este tema en particular ahora pasamos ya de manera específica al presupuesto estos datos que se encuentran allí reflejan la situación presupuestal de la universidad a 31 de mayo de 2019 la barra que corresponde o la columna que corresponde a 2018 son datos de información de ejecución real de los recursos y la de 2019 es la proyección que en este momento se tiene para el presupuesto de la vigencia cabe pues aclarar que durante el transcurso se pueden hacer modificaciones que pueden ir variando pero estas son las cifras que están a 31 de mayo entonces encontramos que la primera fila que aparece es los gastos de funcionamiento donde podemos encontrar que en este momento la universidad tiene un presupuesto apropiado para 2019 de 112.533 millones frente a 111.471 en 2018 es decir es un presupuesto de funcionamiento muy cercano en la segunda fila encontramos los gastos de personal que en total para 2019 se proyectan en 95.116 y en 2018 los gastos totales se registraron en 83.398 está subrayado por la siguiente razón ese es el rubro que más ha cambiado en relación con 2018 tiene un cambio en valores absolutos de 11.719 millones de pesos ahora quiero solo que tengan presente esa cifra para poder digamos entender un poco después una información adicional que voy a dar en gastos generales encontramos para 2019 un proyectado de 15.200 millones frente a 2018 14.040 millones en transferencias corrientes que recoge ahí los asuntos de bienestar y otras transferencias que tiene que hacer la universidad para 2019 1.282 millones y en gastos de comercialización y producción que es todo lo que tiene que ver con los procesos de asesoría de extensión centro de lenguas y otros también pues tenemos los apropiados que se pueden revisar en la cifra que aparece y los gastos de inversión finalmente esto nos lleva a un presupuesto total para 2019 de 135.474 millones sin contar el proyecto Valmaría que aparece luego registrado por 26.448 millones y la proyección inicial sobre recursos adicionales que espera la universidad para inversión de acuerdo con la expectativa que se tenía más o menos a comienzos de diciembre del año pasado donde se había anunciado para las universidades un monto de 500 mil millones no obstante lo que sabemos es que después en el acuerdo del 14 de diciembre digamos esto varía y hace que la expectativa pues que tenemos hoy baje realmente a que la universidad no proyecte esa cifra sino solamente 2.200 millones porque en la inversión está distribuida en los cuatro años para el primer año se tienen 100 mil millones de inversión nueva para el segundo año creo que 200 mil millones y para el tercer y cuarto año está distribuido en 250 y 300 para completar los 850 mil millones de inversión que se acordaron en el marco del acuerdo entre el presidente y las mesas de diálogo las plataformas estudiantiles esto nos lleva a que en 2019 tengamos en este momento o a 31 de mayo un presupuesto total de 168 mil 497 millones de pesos bueno la siguiente adipositiva tiene que ver un poco entonces con lo que les comentaba el crecimiento que se refleja hoy en los gastos de personal y esto obedece entre otras o básicamente destacamos cinco razones importantes y es las semanas adicionales que hay que costear para este año para poder finalizar el semestre 2018-02 eso requirió de la universidad un esfuerzo para esa vinculación no solamente en los docentes sino también en el personal administrativo porque en muchas unidades este personal administrativo se vinculó desde el 14 de enero inicialmente en los planes estaba previsto para que ingresara el 21 de enero pero ante esta situación de revisión de calendarios pues hubo que correr entonces las vinculaciones y eso generó un costo adicional que inicialmente no se tenía previsto adicionalmente tenemos una situación y es las horas de investigación de los profesores que antes se financiaban con recursos CRE al terminar la pues la la fuente CRE la universidad tiene que volver a asumir con el presupuesto de funcionamiento esas horas y eso presiona digamos el costo en las nóminas el personal supernumerario y contratista de bienestar y de el grupo de orientación y acompañamiento estudiantil también a través de el CRE y de los planes de fomento a la calidad se venían financiando con este tipo de fuente y al finalizar pues también hay que asumirlo entonces con el funcionamiento el incremento salarial y los nuevos puntos en las nóminas de el incremento salarial pues para todos los funcionarios incluidos los profesores pero también en la nómina docentes pues hay que proyectar nuevos puntos que los profesores obtienen durante cada vigencia de acuerdo con la asignación que el CIAR pues apruebe y finalmente tenemos también otra incidencia importante en el costo del personal para 2019 y es la nueva convención colectiva que se suscribió con los trabajadores oficiales pues que también hay que considerarla en ese orden de ideas entonces son estos los puntos que justifican o que de alguna manera representan ese incremento de 11 mil millones en los costos de personal para la vigencia 2019 ¿de dónde entonces la universidad puede financiar este nuevo costo? es el cuadro que está en la parte derecha ahí pues la universidad obtuvo unos recursos importantes de la gestión con las cooperativas de los 3 mil 344 millones que se obtuvieron por esa gestión 2 mil 672 millones se comprometieron para financiar actividades que tienen que ver con los procesos académicos entre ellos la renovación de las acreditaciones de los programas los tiempos para la autoevaluación para la acreditación equipos integrales de docentes entre otros los saldos de vigencias anteriores que la universidad no ejecutó porque llegaban al final de la vigencia o porque en un esfuerzo de racionalizar el gasto se dejaron también como un saldo en la caja por 5 mil 218 millones unos excedentes de asesoría y extensión de vigencias anteriores por sales que cuando terminan ser liquidas y quedan a favor saldos para la universidad el ajuste a la base presupuestal del 3.5% con base en el acuerdo que corresponde a 2.221 millones este recurso ya fue girado a la universidad en aproximadamente una semana y pues ya está también contabilizado en el presupuesto y los nuevos recursos que tiene la universidad por gestión propia a través de convenios específicamente que se proyectan en 1.321 millones con estas sumas es que se está financiando ese gasto adicional en los costos de personal por 11.000 millones de pesos aproximadamente ¿qué posibilitó entonces que la universidad comprometiera esas cinco semanas? ahí lo que se hizo fue una liberación de fuentes es decir al financiar con recursos de cooperativas 2.672 millones en horas de programas se libera digamos un poco la fuente que se tenía y se logra entonces con ese recurso financiar en las nuevas semanas que este año hubo que contratar para poder terminar el semestre eso como para dar un plan muy general sobre cómo está en ese momento el presupuesto el presupuesto en ese momento está equilibrado pero como hemos dicho en otros momentos siempre hay que estar monitoreando de manera permanente para que la universidad pues no tenga digamos déficit en caja en esta siguiente diapositiva tenemos una proyección de los recursos que espera recibir la universidad por ajuste a su base presupuestal en las próximas cuatro vigencias incluido 2019 según el acuerdo con el presidente y las plataformas estudiantiles en el primer escenario pues es con la primera parte de la tabla es cómo estaría la universidad sin ese acuerdo esta diapositiva pues ya se ha presentado en otros momentos en la segunda parte es cómo está la universidad con el acuerdo y teniendo en cuenta un proyecto o un proyecto no un esquema de distribución que se está acordando entre el SUGEL las 32 universidades y el gobierno para distribuir ese ajuste a la base presupuestal para este año que es la segunda columna encontramos en la fila final que es lo que ya le asignaron a la universidad para ajuste a esta base 2.226 millones para el próximo 2020 pues tenemos esta proyección y lo tenemos porque realmente aún no está claro cuáles serán los criterios de distribución que asumimos para esta proyección que sería el mismo criterio que se aplicó para 2019 pero eso está en discusión en ese orden en ese orden de ideas esperaríamos aproximadamente 4.900 millones de ajuste a la base presupuestal para la próxima vigencia para 2021 8.343 millones y para 2022 12.000 ahí se deben en cuenta que cada vez que se proyecta esto se hace sobre la vigencia anterior porque la base se va indexando digamos con el último valor de asignación acá es una información entonces como estábamos en 2018 en nuestra base presupuestal de funcionamiento 76.040 millones como es la base presupuestal para 2019 el área gris es como estábamos y el área que está en color azul y naranja es lo que crece la parte azul corresponde al crecimiento por IPC que fue 3.18% corresponde a 2.275 millones y los 2.226 millones por ajuste presupuestal por ajuste de la base presupuestal cabe aclarar pues que obviamente ya se llevó un acuerdo nacional en que el ajuste de los salarios es de 4.5% es decir si lo comparamos con el ajuste por IPC explícitamente estaríamos bastante por debajo pero pues parte digamos de ese proceso implica que también el gobierno ha ido reconociendo las dificultades financieras que tradicionalmente tienen las universidades de acuerdo con el esquema que está establecido en el artículo 86 de la ley 30 acá encontramos entonces ya un panorama general sobre la base presupuestal de 76.040 millones y los gastos de funcionamiento que tiene la universidad sin contar los gastos de comercialización y producción que se supone se autofinancian o de alguna manera la gestión que hace la universidad a través de los procesos de asesoría y extensión a través del centro de lenguas pues cubren los costos operacionales y adicionalmente pueden dejar algún excedente para la universidad transferencia de naciones entonces 76.041 millones gastos de funcionamiento 102.000 millones los gastos de personal 95.000 millones los gastos generales 15.200 las transferencias corrientes 2.217 se nos da una diferencia de 36.400 millones de pesos que son digamos lo que la universidad debe financiar con recursos de gestión propia es una información similar solo que está en en esta en este diagrama donde mostramos en la parte de izquierda de la de la gráfica en la parte azul es lo que corresponde a la transferencia que nos hace el estado en la parte naranja lo que representan los datos de funcionamiento de la universidad y en este lado digamos cómo se distribuye el presupuesto de gastos gastos de personal gastos generales y transferencias corrientes obviamente es que los gastos de personal pecan alrededor del 84.5% dentro del presupuesto de la universidad y pues cualquier decisión que se tome frente a los gastos de personal siempre pues afectarán las finanzas institucionales bueno esta es una información adicional donde ya hay una información un poco más detallada con respecto a los gastos de personal la planta administrativa se proyecta en 10.242 millones para este año ahí encontramos que la universidad tiene 241 cargos provistos de los cuales 58 son de carrera y 183 que es en nombramiento provisional y es uno de los temas que se está discutiendo también con la comisión de trabajo que se viene desarrollando con los administrativos porque pues esta situación también para ellos es compleja en la medida en que la cantidad de personas que hay en carrera pues son mínimas con respecto a los provisionales en los docentes UPN encontramos 182 cargos actualmente la planta aprobada de docentes es de 216 de las cuales cerca de 5 son de medio tiempo adicionalmente se proyecta para este año 2.800 puntos lo que encontramos es que en años anteriores estos puntos han llegado incluso a 4.000 por año eso implicaría que tenemos que estar pendiente por si hay más puntos de los que están proyectados pues gestionar los recursos para poder amparar su pago docentes del IPN está también proyectado conforme a los recursos disponibles encontramos 100 cargos provistos como docentes de planta y provisionales hay un incremento proyectado de 5.9% más un 3% por bonificación de 2019 con base en los acuerdos de FECODE que eso lleva a un incremento de la planta del IPN de 8.09% trabajadores oficiales como comentábamos hay una convención colectiva que también hay que atender esta es una de las plantas que aunque no es quizás suficiente para el 100% de las actividades que requiere la universidad es de las pocas que está cubierta casi al 100% de los 107 cargos que hay previsto al menos están ocupados hoy alrededor de 106 105 y es porque seguramente alguien renunció o tuvo alguna situación digamos particular que hizo que ese cargo esté bajando honorarios pues también la universidad asume unos honorarios que son mínimos pero hay que tenerlos presentes para 2019 de 326 millones por allí se pagan básicamente honorarios al consejo superior los evaluadores los comprensistas entre otros realmente es una cita para el caso de los catedráticos de 7.920 millones en 2018 pasamos a 8.903 en 2019 y pues corresponde a las 43 semanas que en principio hay que vincular este año teniendo en cuenta las 24 para el primer semestre y las 19 para el segundo semestre la remuneración de servicios técnicos que son todas las personas que trabajan por contrato el personal supernumerario aquí hay que decir que también ya lo habíamos dicho que este personal supernumerario una parte de ellos antes se estaban moviendo con tres especialmente los de tres tardantes y los del GOAE pero que ante la desaparición de esta fuente pues se tienen que asumir con el presupuesto de funcionamiento los ocasionales del Instituto Pedagógico Nacional igual para ellos los acuerdos que hizo PECODE con el gobierno nacional los ocasionales de la UPN que en 2018 se prestaron 16.386 millones y para 2019 se tiene un costo proyectado de 19.256 millones y adicionalmente pues hay que hacer todo lo que tiene que ver con las contribuciones inherentes a la nómina que son de ley y no pueden dejar de ocurrir estas cifras pues son como decíamos al comienzo una información básica inicial para tener presente digamos con qué disponemos en la presente vigencia y así pues apoyar también cualquier recomendación o decisión que se pueda tener bueno entonces pues ahí tenemos el panorama financiero que como lo hemos expuesto en otros escenarios es bastante difícil sensible hemos dicho que el acuerdo nacional que se llegó con las plataformas fue importante para garantizar la sostenibilidad financiera en las mismas condiciones como veníamos operando pero no digamos evidenciamos un efecto del presupuesto digamos importante que nos permita atender la gran cantidad de necesidades que tenemos sino de sostener como la universidad ha venido funcionando eso digamos es la primera conclusión que hemos dicho y ha sido pues supremamente importante el acuerdo para eso pero somos muy objetivos y responsables con la universidad y que aún tenemos que manejar muy bien las finanzas de las mismas primera conclusión segunda conclusión en todas maneras hubo el movimiento también posibilitó ya en la práctica pues un mejoramiento para el 2019 por lo menos de la vinculación de los profesores ocasionales porque tuvimos una vinculación de 24 semanas en el 2019 para terminarlo del 2018-2 y lo del 2019-1 diciendo que pues teniendo claro que el 2018 se pagó todo lo que estuvo fue concertado para los ocasionales es decir en la práctica y en términos financieros hubo una ganancia en relación con ese tiempo de vinculación y en el marco de las garantías que la universidad pedagógica plenamente las ha dado en ese tema laboral otra conclusión que tenemos allí pero bueno con ese panorama no estamos diciendo que no se pueda hacer nada es bajo ese panorama que tenemos que pensarnos cómo es que vamos a a mejorar las condiciones de los profesores ocasionales cómo es que vamos a entender el tema de la formalización es decir allí solo lanzo una idea para no discutirla insisto sino porque se había planteado también una pregunta que hubo de qué se entiende la formalización hay varias concepciones frente a la formalización y la hemos escuchado a lo largo del país en muchos escenarios hay una concepción que considera que la formalización tiene que ver con el fortalecimiento de las plantas y es decir buscar mecanismos para hacer concursos públicos de mérito y fortalecer las plantas del profesorado hay otra concepción que tiene que ver con aumentar los tiempos de vinculación de los ocasionales por ejemplo hay otras concepciones que tienen que ver con buscar que los ocasionales sean por ejemplo una especie de provisionales han existido los discursos es decir hay varias concepciones frente a lo que significa el tema de formalización pero más allá de las concepciones es un escenario jurídico que queremos ubicarlo y financiero concreto para poder ver qué es lo más viable más allá de esas concepciones múltiples que hay por eso quisimos centrar la atención en presentarles esos escenarios para que con el principio de realidad podamos pensar objetivamente qué podemos hacer por la universidad en este tema entonces pues abrimos la digamos la intervención para preguntas en este punto si hay alguna pregunta aclaratoria también hay que decir que fíjense en que no solamente fue el acuerdo nacional el que nos ha posibilitado mantener el funcionamiento en la universidad la gestión que hicimos con cooperativas fue vital como lo mostró que hizo la universidad como lo mostró Jané pues gran parte de los 3.300 millones 2.600 algo pues se destinaban a temas de funcionamiento directo para el tema de renovación de acreditación para el tema de los programas y nos permitió aliviar fuentes de funcionamiento para lo que necesitábamos a morter igual como ya lo explicó Jané entonces no solamente como universidad participamos en la movilización porque también estuvimos haciendo parte en las marchas aquí en la universidad acompañamos sino también nos movimos y gestionamos esos recursos para poder amortiguar el funcionamiento de la universidad eso también hay que reconocerlo y valorarlo entonces pues si hay alguna inquietud pregunta profesor Ancísar una pregunta para todos pero especialmente para los compañeros de ASCU y la otra cuestión es que en una asamblea de las últimas que tuvimos el año pasado estuvimos discutiendo cuál es el digamos cuál es el patrón de los profesores universitarios entonces un profesor nos decía el patrón nosotros somos empleados del estado y entonces el estado dice no ustedes son empleados de la universidad pedagógica entonces eso me parece que hay que resolverlo porque se supondría que el estado es un deudor solidario amoroso de los compromisos que haga la universidad ¿sí? no sé si estoy errado en eso pero creo que es una cosa que jurídicamente habría que resolver porque una cosa es negociar con la universidad pedagógica con los recursos que tienen y otra cosa es que los responsables de eso sean el ministerio de educación y el ministerio de hacienda ¿sí? esa no sé si ustedes habrán avanzado algo sobre eso Carmen en no no pero para mí es claro que hay dos normas que arriesgan la vinculación la ley 30 pero sobre todo el decreto 269 para los profesores de planta el carácter público de toda institución hace que sea el estado responsable de ello de manera que se podría pensar que el patrón es el estado por supuesto es quien nos paga ahora han habido variaciones en la composición presupuestal que hace que en efecto la universidad asuma responsabilidades incluso que tienen que ver con el pago de los servicios por eso porque lo que vemos ahí es que el estado no está pagando si quiere funcionar pero aquí es donde las cortes han dicho es que la ley 30 es claro los recursos de las universidades estatales no son solamente públicos también son propios ahora perdón yo diría que de todas maneras el estado tiene que concurrir en casos en donde la situación sea de tal índole que obligue a su participación es lo que ha pasado por ejemplo por el pago de las pensiones si hay una situación de hecho que le colocan las obligaciones pecuniarias a la universidad el estado tendrá que concurrir o las universidades se paralizan un concurrir los comercios de planta que fallecen y el presupuesto de esas plantas, porque en el caso, y justamente en una de las presentaciones que hacía hace un día, sobre una asamblea de la profesora Carmen, mostraba cómo se había disminuido la planta, y nos explicaba por qué entendemos que hubo dos profesores que fallecieron más o menos este año, y eso reduce la planta. Y eso es algo que ha venido pasando hace rato, pero nunca se abre, o más bien, no lo veo, yo lo revisto, esas nuevas plantas. Entonces quisiera saber, ¿qué pasa con ese presupuesto? ¿Qué se podría hacer también allí? Que nos pensemos un poco en este sentido. Dos, pues en términos justamente de ese concepto de formalización, y pensando que esto es una mesa de trabajo donde buscamos opciones conjuntamente, y también por eso me interesa participar de esta mesa para buscar esas soluciones conjuntamente, pues sí me parece importante que ese tema del concepto de formalización que queremos en la Universidad Traorica Nacional sea trabajado mucho más ampliamente, porque una cosa es lo que yo quiero como formalización, que si me preguntan a mí, el concepto de formalización para mí es uno, y el de la profesora es otro, y el de cada uno a nosotros puede ser otro. Y así al nivel de la universidad. Entonces en esa medida me parece que sí, esta mesa debe iniciar desde un concepto de formalización un poco que se consolide a partir de la participación de todos los profesores, que sea un lugar común de inicio para esta mesa, porque no es lo mismo trabajar por una profesionalidad, trabajar por un concurso de medios. Y desde allí, pues claramente los presupuestos, claramente los jurídicos, nos va a cambiar completamente. Entonces sí me parecería que podríamos hacer, no sé, propongo yo, una consulta virtual de pronto a los profesores, de pronto también podríamos buscar esa representación de los profesores por cada una de las licenciaturas en esta mesa, que sea una cosa definida en cada una de las reuniones de profesores que se tiene al interior de cada licenciatura, no sé, algo por el estilo, que nos permita pararnos desde un lugar común. Y lo tercero, justamente en esa medida, pues pensando que esto es una mesa de trabajo, y buscando esas opciones me parece clave que nos, pues no sé, ya lo decía, que nos faciliten la información, pero también pues toda esa información que nos ayuda a entender un poco también los números y los jurídicos. Porque finalmente sí creo que la tarea está en empezar a estudiar todos estos documentos y empezar a buscar esas soluciones y empezar a buscar también esos vacíos legales que el profesor Alexander mencionaba, porque pues también la idea es que entre todos estudiamos y veamos las posibilidades de pedir al Estado, pedirle a la universidad o pedirle a quien tiene que pedirle, pues las condiciones necesarias para los profesores. Y en todas las formas, o sea, con demás los catedráticos y de planta también, claramente. Gracias. Sí, bueno, yo quiero mirar sobre tres puntos. El primero, pues ya que se mencionó una pregunta, que es su profesora César, creo que es pertinente tener presente que la financiación de las instituciones, las ideas públicas, pues está establecida en la ley 30, y eso es lo que explica precisamente el no cumplimiento por parte del Estado, pero que está escrito en la ley 30, por eso es que llamamos en el momento en el año pasado a reformarla, eso explica la deuda histórica, o sea, por eso es que fue necesario deuda que hay que reconocer a algunas instituciones, entonces la nuestra siempre se ha da negado a reconocer ese tema que llamamos déficit no reconocido precisamente, porque es claro, o sea, de acuerdo a lo que sea en la ley 30, pues no se cubre la ampliación de cobertura, etc., los puntos salariales, etc. Eso llevó cosas como lo que ocurrió en el año pasado, pero ¿por qué lo aclaro? Porque eso no significa, a mí me preocupa que a veces, con todo respeto, digo, se puede confundir, como que entonces no la reclamación no la presentamos ante cada institución, sino directamente ante el Estado. Yo pienso que no, porque una cosa son esas situaciones donde ya, digamos, se rebusó la copa, por decirlo de alguna manera, y es que no se podía ocultar que el Estado no estaba cumpliendo con ese deber constitucional, pero otra cosa es que a través de esas reglamentaciones que esperamos reformar, se establecen cuáles son los mecanismos de financiación, y el Estado establece que con esos mecanismos, quienes administran las universidades tienen que garantizar cumplimiento de deberes y derechos. Y entonces, si no es suficiente, pues tenemos que parar y tenemos que mirar qué opciones hay. Pero lo que quiero decir, el hecho de que no sea suficiente no es motivo, a mí me gustaría que fuera, pero sabemos que no es, para decir, no, ir al Estado, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Hacienda, mire, faltan, aquí no faltan porque no nos están pagando las prestaciones, por ejemplo, denos el dinero, eso no es cierto. Por eso digo, es mejor saberlo, ¿sí? Una cosa, y todos lo sabemos, lo que se viene basado con una coyuntura especial, y fue la movilización, no nos digas mentiras, de todos los estamentos, pero sin particularmente los estudiantes, lo que llevó y presionó a esas pequeñas modificaciones, que en última no son tan pequeñas. Sobre ese punto, continuo, también aquí se mencionó, yo creo que no faltan tantos conceptos, lo que no hay duda que falta, y eso tenemos lo presente, la deuda que se hablaba era de 18 billones, y lo que se ganó fue un poco más de 6 billones, eso explica que todavía estamos en déficit, no hay duda, o sea, eso no lo estamos negando. O sea, es claro que lo que se ganó no resuelve el problema estructural de todas las instituciones, no. Sin embargo, lo poco que se ganó, que repito, no es tan poco, tampoco, sí apunta, y quedó escrito, unas prioridades, y yo creo que nadie ha negado, yo creo que aquí tampoco la administración no ha negado, ¿cierto? Que uno de los problemas fundamentales, y no el primero, es el problema de formalización, porque tiene que ver directamente con la función visional, las funciones visionales de la universidad, y lo vemos ahorita en las tablas que nos presentaron, que también voy a comentar. Entonces, con esto quiero decir, nadie lo ha negado, y por eso sí se logró, y el 14 de diciembre cuando se firma, queda establecido en el punto 18, que los recursos que ingresan a la base presupuestal deben orientarse prioritariamente, dice, a formalización laboral, doce. Ahora, ahí yo sé que se podrá interpelar diciendo, profesora, no quedó escrito que fuera obligatorio, y por eso siempre hemos mencionado la voluntad, ¿sí? Porque sí quedó escrito, pero claro, ahí no dice la palabra obligatorio, pero claro, uno esperaría que ese acuerdo que todos rodeamos, y cuando digo todos, incluyo las administraciones, incluyo la nuestra, por supuesto, pues no esté buscando cuál es el mecanismo para decir, ah, no dice la palabra obligatorio, entonces me lo puedo saltar, ¿sí? Uno esperaría que esa no fuera la posición. ¿Por qué lo menciona? Cuando se dice que no es claridad, y que entonces se necesita un concepto de pronto el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, pues yo quiero recordar, aunque aquí se ha recordado, pero la circular 53, circular conjunta, de diciembre del año 2016, firmada por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, sí llaman a los consejos superiores a que se reconozca y se pague salarialmente y prestacionalmente todo, en proporcionalidad de acuerdo a la sentencia. Entonces, para decir que no es tan cierto, yo sé que puede ser chocante decirlo, profesor, pero yo prefiero decirlo, porque es que después de un discurso se dice, hombre, tenemos oídos sordos, no, no son oídos sordos, sí hay reglamentación. Y sí hay, está la circular, repito, firmada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. Y el concepto del DAF, Departamento de Administración de Función Pública, que dice lo mismo. Y por eso, precisamente, es como muchos lo han cumplido, pero otros no, es que se llevó, aquí se mencionó, a las demandas que recién fallaron en última instancia. Última instancia fue un proceso de seis años. Última instancia fue el Consejo de Estado, ahorita en diciembre, donde le dio la razón, después de que había ganado hace años, los profesores a la Universidad Surcolombiana, a la Universidad Pelocura, tutela. El argumento lo entiendo, es que no hay dinero para pagar todo eso, pero llegó a Consejo de Estado y a Consejo de Estado había uno de los que tiene que cumplir. Y con el argumento que dije al comienzo, una cosa es que el Estado tenga ese deber, pero otra cosa es que hay compromisos de que con esos presupuestos hay que cumplir deberes y derechos. Listo. El segundo punto tiene que ver con los cuadros que nos han presentado. Yo me uno, creo que la profesora Iber mencionó que ojalá no llegue la información, porque claro, no es lo mismo tenerla como con calma y poderla revisar, pero yo quiero solamente comentar un cuadro que nos presentaron, que fue los gastos de crecimiento, crecimiento y gastos de funcionamiento. A mí la verdad, y es una pregunta, pero de pronto no para que se resuelva ahora, siempre insisto, ya nos dijeron que habrá otras sesiones donde yo esperaba, diría que también tengamos la oportunidad de presentarnos esa propuesta, pero en ese cuadro pues por lo menos me llama la atención cuáles son los ítems que implicaron aumento en esos gastos de funcionamiento. Entonces nos dicen las semanas por el crecimiento, o sea, todos sabemos a qué nos referimos, 2018-20, ¿cierto? Nos dicen las horas de investigación a los docentes que antes se cubrían con recursos créditos, ¿sí? Nos dicen pago personal supernumerario, contratistas, etcétera, incentivos salariales, nuevos puntos 2019 y convención colectiva de los trabajadores oficiales. ¿Por qué lo resalto? Porque a mí me parece y ahí sí es donde digo yo no observo esa voluntad que uno esperaría encontrar de mezclar todos estos ítems para terminar diciendo lo que ingresa a la base presupuestal es suficiente, ¿sí? ¿Y por qué? Porque para mí no hay duda que ese pago de horas de investigación por supuesto que tiene razón en el cuadro que nos han presentado y esos recursos encontró esa nueva opción con lo que llega a las cooperativas, ¿sí? Que fue mucho mejor incluso y eso hay que saludarlo. No hay duda que las semanas a la larga de 2018-2 lo hemos dicho y reiterado y sonando muy canzones ahí está el recurso de fondo de pasivos en el cual la universidad ya hizo la solicitud para hacer uso, ¿sí? Entonces no se puede mezclar esto. Pero lo que me sorprende mucho son dos, incentivos salariales y nuevos puntos. ¿Por qué quiero decir eso? Compañeros y compañeras, porque si no hubiera habido ningún acuerdo el 14 de diciembre igual eso existía. Y entonces ahí es donde yo percibo que no se observa de buena voluntad que habrá todas esas necesidades que son reales. Aquí nadie ha dicho que se les está inventando y ojo, muy cuidadoso con esto quiero ser, nadie ha dicho que la plata se está perdiendo, se está embolatando, no. Lo que pasa es que las necesidades son tan grandes, ¿sí? Que seguramente no alcanzan. Pero lo que uno cuestiona es que ese movimiento que coincidió en que la prioridad era formalización y por eso se puntualizó que los recursos nuevos, solamente los nuevos, la parte adicional y solo a base presupuestal, no a lo demás, no mezclamos lo demás, se orientan a la formalización, aquí se mezclan en esas otras cosas que eran compromisos independientemente de ese acuerdo. Y para cerrar con roche y oro pues la convención colectiva de los trabajadores, por supuesto que no nos oponemos y una cosa siempre hemos llamado a que trajamos conjuntamente los tres sindicatos porque repito, me perdonarán ustedes, pero yo creo en la actividad sindical y no creo con todo respeto en esos constitucionamientos que se dicen pero ¿cuántos afiliados tiene ASPU? Si representa, puede decir, es que es un derecho constitucional, repito, y las negociaciones colectivas que están consagradas en el artículo 55 no ponen en condición el número de miembros del sindicato. El sindicato negocia y es obligatoria y en ninguna institución ni pública ni privada el sindicato es mayoritario. Y yo creo que ustedes lo conocen porque precisamente el Estado ha hecho, perdón termino, ha hecho muy bien la labor de desprestigiar a los sindicatos y ustedes saben que en el imaginario colectivo muchas personas opinan que los grandes problemas del país se ven a los sindicatos. Entonces por eso quiero resaltar, no somos como sindicatos. Un minutico, es que yo estaba resolviendo eso precisamente porque no sé si Carmen me entendió mal, es que no podemos decir si nosotros somos representantes o no de los profesores. Pues claro que lo somos, lo somos ante los consejos. ¿Cómo lo es ASPO aunque no tiene sino el 20% de los profesores afiliados? Es decir, ASPO representa a los profesores y estemos o no. Esa es la razón por la cual me parece que es una discusión fuera de todo foco, eso. No es un problema de números la representatividad. Termino, perdón profesor, termino. Lo que estaba diciendo es por qué nosotros insistimos que independientemente del número trabajar con los sindicatos cuando menciono la convención colectiva no estoy poniendo en duda que la universidad debe cumplirla. Lo que estoy diciendo es que esas convenciones se dan periódicamente y no dependía de los recursos que ingresaron o que se aprobaron el 14-6-7. O sea, lo que estoy cuestionando como buena voluntad es que luego de que arropamos todos el movimiento y supuestamente avalamos esas recomendaciones donde los recursos adicionales, insisto en la palabra adicional, no en todos, se orientaban prioritariamente a formalización oral, ahora nos dicen no se puede, qué pena, nos gustaría, pero es que está los puntos adicionales que igual había que mirar de dónde salían está la parte de contratación de supernumerarios, contratistas, convención colectiva, etc. Ahí no se persigue una buena voluntad. Y termino poniendo un ejemplo que ya mencioné. Luego del acuerdo y eso sí vale la pena que lo estudiemos, el acuerdo se firma el 14 de diciembre. En el mismo mes de diciembre, tercera semana, hubo consejos superiores como el de la UPTC y eso no se trata de que tengamos que... Ahí están las resoluciones. ¿Qué acordaron? Acordaron unánimemente, o sea, necesidad de nada adicional, unánimemente del Consejo Superior, por supuesto, instado por ASPO, porque así fue la representación profesoral y ASPO, que la mitad, se acordó simplemente, la mitad de los recursos adicionales para formalización laboral docente. ¿Eso qué significó? Allá fueron cuatro mil y pico millones de este año, estoy hablando, porque obviamente son más grandes que nosotros, digamos. O sea, dos mil y algo millones para formalización laboral docente. Y se aprobó once meses, estaban en diez y medio. Eso lo pueden verificar, profesores. Repito, eso es presa voluntad. Seguramente la OPTC lo sabemos, igual que nosotros, igual que todas, tienen muchas necesidades, porque lo que se ganó no resuelve todas las necesidades. Pero sí es presa voluntad de respeto a ese acuerdo, decir, se orientó para formalización laboral docente, estos son los mecanismos. Repito, allá se logró ampliar a once meses y reconocer, allá se viene pagando las prestaciones sociales. ¿Qué otra cosa se ganó? Como es gradual, entonces en el 2020 no solo están los once meses, sino el pago de los puntos salariales de acuerdo a la estrategia de Calafón, que está en nuestra propuesta, porque eso es adicionado. O sea, que se reconozca la igualdad de condiciones, los puntos por categoría, etcétera. Eso ya se acordó. Y el segundo ejemplo, y con eso termina, Universidad de Antioquia. Ese sí se hizo en el marco de la negociación, se hizo hace dos semanas, ¿sí? Ya fue un acuerdo. ¿Cuál fue? Tampoco alcanza dinero para todo. Entonces, ¿qué se acordó? 850 profesores catedráticos contratados a once meses. Eso muestra voluntad. ¿Y por qué no más? Porque no hay dinero para más. Pero entonces, ese es mi llamado y por eso quería reiterarlo. No hablamos por hablar, no somos irresponsables cuando se nos dice que pedimos cosas que no están. No. No es la propuesta y por eso insisto, ojalá tengamos la oportunidad de presentarla con los soportes financieros, ¿sí? Se fundamenta solo en los recursos adicionales a la base presupuestal, que no se puede mezclar con nosotros. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, profesora Liliana, Liliana, ¿sí? Profesora Liliana y remoto que le da para dar las colecciones. Profesora Alexander, por el camino. ¿Quién más está por aquí? ¿Qué cambio, profesora? Bueno, y con el momento cerramos las colecciones para hacerle a la mesa del día de hoy que se da la instalación, la presentación de los objetivos, metodología, el programa y el contexto de la construcción. Y ahí estaremos, pues ya decidiendo la representación, la representación, con Paz, con la construcción, con la dirección. Bueno, yo quisiera hacer una intervención un poco como armonizada con una serie de cuestionamientos que se han venido, digamos, formular con el tema de formalización puntualmente en otros escenarios en el marco, digamos, del proceso del seguimiento a las mesas a nivel nacional y de algo que han venido planteando en otros escenarios maestros y maestras como por ejemplo los maestros y las maestras de la Universidad Nacional y que me parece que son convenientes para tener en cuenta si se piensa el tema de formalización laboral también en la UPE. En principio voy a mencionar digamos algunas preguntas que a partir digamos de las observaciones y de las recomendaciones que se han venido haciendo en estos escenarios aplicarían un poco para preguntar a la administración y para tener en cuenta digamos para la proyección digamos de este escenario de formalización puntualmente. La primera es que tiene que ver con el ingreso de cooperativas aunque pues ya con la presentación de Janet pues un poco se resuelve y es si habrían dinero destinados o un presupuesto destinado para formalización docente a partir digamos de ese escenario del ingreso de lo obtenido por las cooperativas. De acuerdo a lo dicho acá pues no se intuyo que no se considero digamos presupuesto en esa vida. Es necesario tener una caracterización de la vinculación docente y de planta la UPN justamente para caminar hacia la formalización y que de cuenta digamos de las reales condiciones de vinculación no solo digamos numéricamente sino digamos cuáles son esas condiciones hoy se nos presentó un marco más que la formalización de cómo se tienen en cuenta o no algunos criterios digamos de las leyes que hay a nivel nacional sobre vinculación docente sin embargo la caracterización como tal del caso de la UPN me parece que es algo en lo que hemos insistido desde la negociación pasada por ejemplo que pedimos información y que pues todavía hace falta ahondar en ello me gustaría saber si la administración también ha pensado en un modelo progresivo de formalización laboral de la UPN que eso estaría en sintonía con lo que se ha venido planteando a nivel nacional y sobre todo desde ASPU nacional y es justamente caminar hacia un modelo progresivo de la formalización que se empieza a implementar desde ahora porque como sabemos este punto de formalización es un punto digamos clave de la negociación nacional es un punto en el que se está insistiendo desde las distintas plataformas no solamente desde las profesores actualmente la UNES todas las otras plataformas también estudiantiles están insistiendo en ello y yo creo que no podemos aisliarnos a ese proceso de digamos de exigencia de la formalización que se está llevando a cabo a nivel nacional en esa vía me gustaría saber o nos gustaría o habría que tener en cuenta digamos algo que también plantean las y los maestros en este contexto y es la hoja de ruta de la formalización progresiva pero para el caso puntualmente pues de la UPN y lo otro como reiterar algo que menciona Carmen y es que justamente cada vez que nosotros venimos a estos escenarios en donde se nos presenta como el tema del financiero hay algo que en lo que nosotros reiteramos y que me parece que no debemos dejarte de hacerlo y es el déficit acumulado o el déficit no reconocido de funcionamiento que incluye justamente o que debe incluir la situación laboral docente y la estimación o la proyección con relación a la planta de la universidad y ya digamos como más a partir de lo que se ha dado en esta instalación de la mesa que tiene un carácter académico reflexivo según lo que el profesor Leonardo plantea yo sí pensaría en insistir junto pues como lo mencioné en el comunicado con mis compañeros y que me parece que es algo que no deja de ser académico que no deja de ser serio y es en el tema de la democratización de este espacio justamente porque es que estamos tratando un punto que según lo que entiendo es central digamos sobre todo para las días y las profesoras que están en condición de ocasionalidad y de catedral si hay algo en lo que estoy de acuerdo y es en lo que usted plantea con relación a la falsa dicotomía si es claro que hay una falsa dicotomía en la vida real las y los profesores ocasionales hacemos la misma labor que los que los profesores y las profesoras de planta pero no más las cifras nos dan cuenta de unas condiciones materiales de inequidad y me parece que eso pues las mismas cifras pues digamos resuelven esa situación en cuanto a la conceptualización de formalización yo creo que no es tan relativo el mismo ASCU a nivel nacional ha venido adelantando digamos por muchos años una forma de entender lo que es la formalización docente que tiene que ver con el reconocimiento por un lado de la ilegalidad de la forma de contratación nuestra y hablarlo así con esos términos es una condición ilegal es una condición ilegal mantener una forma de contratación de ocasionalidad a muchos años no en los términos en los que lo plantea la ley y por otro lado precisar en términos como que nosotros no tenemos un proceso tenemos una desvinculación a mitad de año y a final de año que hace que se traduzca en condiciones reales como por ejemplo que muchos maestros y maestras hoy día no tengan por ejemplo no se cumpla con la posibilidad de pensionarse personas que ya tienen la edad que no se cumpla con la posibilidad digamos de acceder a un servicio médico para realidades de familias enteras digamos en esos en esos tiempos de receso entre comillas desvinculación lo llamamos nosotros entonces yo creo que si caminamos hacia un ejercicio de reconocimiento como usted lo ha planteado profe habría que reconocer justo en los términos en que nosotros por años hemos venido planteándolo y es justamente en precisar en esos términos y en hablar de las cosas como son yo lamento también digamos de la presentación que se ha hecho y por algo que creo profundamente y es que el lenguaje recrea realidades que no se maneja el lenguaje inclusivo entre otras es porque esto recrea una realidad una realidad que para mi es digamos yo trabajo en la comisión de género y derechos humanos de ASPU y allí muchas de las profesoras que están han sido profesoras que han estado digamos en estas condiciones que yo recreo acá en mi intervención de por ejemplo no poderse pensionar teniendo la edad o que han estado por ejemplo progresivamente en situaciones incluso de acoso laboral y de precarización y de precarización de sus condiciones laborales reiterativas disminuyéndoles de horas bajándoles bajándoles la carga pues que que tienen injustificadamente porque eso pasa en esta universidad y creo que cuando que es justamente el hecho de que nosotros nosotras insistamos en que el lenguaje inclusivo recree una realidad pues se está dando cuenta por ejemplo en este en este tipo de 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 problemas que se está hablando acá y es justamente como hay una universidad que por ejemplo en nuestro caso que en una situación digamos de feminización también de de la pobreza de feminización de las condiciones y y cuando hablo de ello no hablo solamente que recaiga sobre mujeres sino hablo en una de una estructura digamos un poco más general en la que muchas mujeres que han venido que han llegado a aspo a denunciar sus condiciones justamente son la mayoría pues ocasionales y han sido pues reiterativamente precarizadas entonces pues también como una invitación o una si una invitación una interpelación a que se a que se reconozca de manera profunda realmente algo que en lo que nosotros hemos venido insistiendo que tiene que ver no solamente pues con una mirada más equitativa sino también más paritaria de nuestras condiciones reales esto funciona bien gracias doctor Alexander bueno buenos días perdón les digo unas intervenciones sintéticas porque lo que ya tenemos un comité directivo y tenemos esa ablamada mesa pues de 8 o 11 de que empezamos tarde pues porque estamos esperando más gente y todo el tema que llegara pero pues hemos tenido un periodo digamos ya importante de tiempo entonces les digo un pie sintético para poder cerrar el espacio de hoy pero que insistimos tenemos que tener los temas que resolver el subregulante de la universidad con el proyectivo entonces profesor bueno en relación con lo que me está la profesora y ves de que se entiende por formalización pues yo lo que invito a todos los que están en esta mesa el día de hoy a que revisen la ley 16 10 2013 y la resolución 321 del mismo año que entonces se establecen todos los términos de los problemas de formalización laboral y los acuerdos de formalización laboral que incluso invito también a estos asistentes a que revisen el precedente de la universidad tecnológica de Chocó donde se suscribió un acuerdo de formalización laboral entre el rector y la elección territorial de mi trabajo con el acompañamiento de los sindicatos de todos los estamentos para el proceso incluso ese acuerdo implica nombres del personal formalizado nombres uno a uno en ese acuerdo se formalizaron 150 profesores o casónicas de prácticos gradualmente y con unos términos muy concretos incluso también se habló con curso de méritos sí se habló con curso de méritos pero con unas condiciones especiales para los aspirantes ¿qué se formaliza? se formaliza lo informal lo que está contratado irregularmente de manera ilegal la sentencia de César Auxelio en el 26 estableció que invitó hizo un llamado a las universidades a que hicieran un uso razonable de esa figura establecida en la ley hoy después de 25 años no se le ha dado efectivo y menos documento a esa sentencia y presento la planta docente de la UPN está congelada desde 1993 en ese momento se establecieron en 212 plazas hace 2-3 años se incrementó en 4 plazas y hoy 2019 no hemos ni siquiera cubierto la planta docente requerida hace un cuarto de siglo tenemos 182 de 256 entonces ni siquiera hemos cubierto la planta docente requerida hace un cuarto de siglo cuando la cobertura era mucho menor en ese momento entonces ahí hay un déficit que ha recaído en la precarización laboral de los profesores mal llamados ocasiones catedráticos y quiero leer una propuesta prelectual de esa administración se trabajará sin descanso por la formalización de los profesores mal llamados ocasiones catedráticos hecho que equivale a la ampliación del tiempo de su contratación con las correspondientes garantías prestacionales y el reconocimiento pleno de su papel como profesores universitarios en equidad con los de planta y también quiero leer una de las recomendaciones en la resolución de la acreditación institucional para formar una pregunta que le quiero a la administración en ese sentido la recomendación reza fortalecer el tipo de contratación de los profesores de planta a 12 meses o tiempo indefinido y disminuir la contratación de catedráticos aquí hay una imprevisión en esa recomendación porque básicamente cobija en profesores de planta tanto a los de plantas reales como a los ocasionales claramente cuando indica a 12 meses ahí hace referencia a los procesos ocasionales ¿sí? entonces yo quiero preguntar a la administración ¿qué plan de acción tiene en este momento en el marco del trabajo de reacreditación de calidad institucional para cumplir esta recomendación que hizo y dio los pares en la recreditación de primera instancia ¿sí? o sea ¿qué está contemplando para precisar el cumplimiento de esa recomendación? si vinculan a 12 meses a los ocasionales ahí ya había una primera formalización transitoria ¿sí? ahí cabe perfectamente la propuesta de formalización transitoria y gradual porque nosotros contemplamos ahí que es la figura de provisionalidad que implica vinculación por todo el año en las mismas condiciones de planta y luego gradualmente ampliar la planta docente en 5 años que fue un acuerdo en el año pasado que no ha cumplido la administración porque a 31 de diciembre de 2018 debía haber enviado al CSU el estudio del impacto fiscal de la propuesta y a la fecha no ha sido posible cumplir ese acuerdo entonces yo le pregunto al profesor Leonardo Néstor en esa reunión ¿qué plan de acción qué actividades está priorizando en el marco de la recreditación para cumplir la recomendación del CNA? creo que para todos los que estamos presentes en esta mesa coincidimos en que es necesario mejorar las condiciones laborales de todos los docentes creo que no solamente catedráticos ocasionales sino también plantas comparto la idea que es necesario el pago de las respectivas prestaciones y demás pero surge la pregunta es atado a este principio también no podemos olvidar el principio también de responsabilidad fiscal cuando se habla de esa formalización laboral eso implica unos gastos unos gastos recurrentes que si bien es cierto en los últimos años se obtuvo para los últimos años unos presupuestos importantes unos recursos adicionales importantes pero recordemos que estos recursos son transitorios son a cuatro años y yo me ubico en este escenario después de cuatro años al finalizar estos recursos este incremento de recursos frente a un escenario donde a los maestros se les reconoció esas prestaciones laborales y demás con qué se van a pagar de ahora en adelante entonces mi intervención es si bien es cierto necesitamos mejorar las condiciones laborales pensemos fórmulas que impliquen una responsabilidad fiscal en forma de ese tipo de gastos que son recurrentes para la universidad porque nosotros nos podríamos enfrentar a un mayor por parte de la universidad de agón ah que eso lo han hecho en otras universidades bueno lo han hecho en otras universidades pero miremos a ver cómo van a resolver por ejemplo los sitios plantearon qué va a pasar al finalizar de estos cuatro años que ingresan estos recursos tradicionales qué propuestas pierden ellos es como eso está bueno muy bien pues nuevamente agradecemos la participación primero que todo ustedes saca el tiempo como representantes profesores y como integrantes de la Junta Directiva de ASPUB en este espacio en esta convocatoria que hemos hecho eso es muy valioso porque significa que estamos interesados en pensar la universidad en aportar a ella y eso quiero destacarlo segundo pues ya hemos dado cumplimiento a la instalación de la mesa hemos presentado los temas centrales de ella y en relación con el último bloque de inquietudes pues hay preguntas que ya son propias del debate hay un bloque que hace relación con el tema de formalización de cómo entendemos la formalización creo que eso va a ser como la pregunta de la próxima sesión fundamental pero responder esa pregunta necesariamente con las diferentes concepciones requiere de elementos jurídicos y financieros para poder resolverla digamos que no hay un concepto no es una definición sino es una construcción que se hace conforme al análisis de la situación financiera jurídica de las universidades públicas no solamente la pedagüeca sino en Colombia cómo es el panorama entonces creo que esa pregunta queda allí de hecho clara para que la empecemos a abordar también de los documentos que vamos a organizar y remitir en relación con la sugerencia que han hecho a nivel normativo y varias leyes ya el doctor la ha tomado nota y él nos va a ayudar en toda esta organización jurídica en conformidad con las sugerencias que han hecho varios de los asistentes a la mesa bueno hay preguntas ya pues que son de otro resorte pues que no quiero profundizar en ellas pero pues creo que el esfuerzo que ha hecho la universidad de tener en este momento para el 2019 43 semanas de vinculación frente a 38 semanas que venía presentando en el 2018 ya constituye un ejemplo claro de lo que fue escrito el programa rectoral no es discurso es realidad o sea trabajamos bastante este 2019 primero para que pudiéramos terminar el 2018 para que siga el 2019 para garantizar las condiciones de los profes ocasionales es decir eso ha sido un trabajo enorme que creo que hace parte de eso que está escrito ahí de trabajar incansablemente por mejorar las condiciones por supuesto eso no está resuelto creo que hay muchas preguntas que hay que seguir resolviendo en cómo vamos a atender el tema de la ampliación de la vinculación de las semanas no estamos cerrados a eso el tema de los concursos de planta que nos parece fundamental pero y la pregunta es una pregunta muy clave y es bueno de esos temas de recursos adicionales ¿cuánto vamos a enseñar para la formalización? pues eso podemos vamos a mirar desde el punto de vista técnico financiero presupuestal eso como es posible o no es posible en términos reales entonces hay muchas preguntas que se nos han hecho quedan allí pendientes decir que el tema de acreditación si ha sido una prioridad nosotros habíamos previsto un concurso de planta digo nosotros porque sea parte también de la anterior administración como decano de la facultad de ciencia y tecnología y participé en las discusiones del consejo académico de la anterior administración se ha aprobado un concurso de planta pero que desafortunadamente no se pudo hacer a eso se le sumaría en las personas por ejemplo que fallecieron y eso también debe entrar en ese concurso de planta no se pudo hacer en su momento porque no había viabilidad financiera y creo que lo que plantea el profesor Camilo es muy importante esos son gastos recurrentes que asumimos ya de aquí hasta que los profesores se pensionen entonces es decir esa fue la razón fundamental hay que retomar esa idea también porque creo que eso es fundamental es una respuesta al tema de la acreditación también y pues buscaremos cómo presentarlo en este espacio entonces muchísimas gracias por la atención y nos veremos en la próxima sesión de la mesa hasta luego que se ve bien